Capítulo 2 Las Hermanitas Doña Soledad parecía estar explicando algo a las cuatro mujeres que la rodeaban. Movía los brazos con gestos teatrales y se cogía la cabeza con las manos. Era evidente que les hablaba de mí. Regresé al lugar en que había aparcado. Tenía intenciones de esperarles allí. Consideré que sería más conveniente si permanecer en el interior del coche o sentarme displicentemente sobre el parachoques izquierdo. Al final opté por quedarme de pie junto a la puerta, pronto a entrar en el automóvil y partir si veía probable que tuviesen lugar sucesos semejantes a los del día anterior. Me sentía muy cansado. No había pegado un ojo por más de 24 horas. Mi plan consistía en revelar a las jóvenes todo lo que me fuera posible acerca del incidente con Doña Soledad, de modo que pudiesen dar los pasos más convenientes en su auxilio y luego irme. Su presencia había hecho dar un giro definitivo a la situación. Todo parecía cargado de un nuevo vigor y energía. Tuve conciencia del cambio cuando vi a Doña Soledad en su compañía. Al revelarme que eran aprendices de Don Juan, Doña Soledad las había dotado de un atractivo tal que me sentía impaciente por conocerlas. Me preguntaba si serían como Doña Soledad. Ella había afirmado que eran como yo y que íbamos en una misma dirección. Era fácil atribuir un sentido positivo a sus palabras. Deseaba por sobre todas las cosas creerlo. Don Juan solía llamarlas las hermanitas, nombre sumamente adecuado, al menos para las dos que yo había tratado, Lidia y Rosa, dos jovencitas delgadas, encantadoras, con cierto aire de duendes. Al conocerlas supuse que debían tener poco más de 20 años, si bien Pablito y Néstor siempre se habían negado a hablar de sus edades. Las otras dos, Josefina y Elena, constituían un misterio total para mí. De tanto en tanto, había oído mencionar sus nombres, cada vez en un contexto desfavorable. Había concluido, a partir de observaciones hechas al pasar por Don Juan, que eran en cierto modo anormales. Una loca y la otra obesa, por eso se las mantenía aisladas. En una oportunidad me había tropezado con Josefina al entrar a la casa junto a Don Juan. Él la había presentado, pero ella se había cubierto el rostro y huido antes de que me hubiese sido posible saludarla. Otra vez había encontrado a Elena lavando ropa. Era enorme. Pensé que debía ser víctima de un trastorno glandular. La había saludado, pero no se había vuelto. Nunca había visto su cara. Tras las revelaciones de Doña Soledad acerca de sus personas, habían adquirido a mis ojos un prestigio tal que me sentía compelido a hablar con las misteriosas hermanitas, a la vez que experimentaba hacia ellas una suerte de temor. Miré hacia el camino con aparente despreocupación, tratando de fortalecer mi ánimo para el encuentro que iba a tener lugar enseguida. El camino estaba desierto, nadie se acercaba a él, aunque tan solo un minuto antes no se encontraban a más de 30 metros de la casa. Subí al techo del coche para mirar. No venía nadie, ni siquiera el perro. Fui presa de un terror pánico. Me deslicé al suelo y estaba a punto de entrar de un salto en el coche y marchar de allí cuando oí que alguien decía, ¡eh, miren quién está aquí! Me volví bruscamente para enfrentarme con dos muchachas que acababan de salir de la casa. Deduje que habían pasado corriendo por delante de mí y entrado en la casa por la puerta trasera. Suspiré aliviado. Las dos jovencitas se dirigían hacia donde yo estaba. Tuve que reconocer que nunca había reparado en ellas. Eran hermosas, morenas y sumamente delgadas, sin llegar a ser descarnadas. Llevaban el largo cabello negro trenzado. Vestían faldas sencillas, camisas de algodón azul y zapatos marrones de tacón bajo y suela flexible. Sus piernas, fuertes y bien formadas, estaban desnudas. Debían medir un metro cincuenta o un metro sesenta. Parecían hallarse en buena forma y se movían con gran soltura. Eran lidia y rosa. Las saludé y me tendieron la mano simultáneamente. Se pusieron a mi lado. Se las veía saludables y fuertes. Les pedí que me ayudasen a quitar los paquetes del porta equipaje. Cuando los llevábamos hacia la casa, oí un profundo gruñido, tan profundo y cercano, que se asemejaba al rugido de un león. —¿Qué fue eso? —pregunté a Lidia. —¿No lo sabes? —interrogó con tono incrédulo. —Debe ser el perro —dijo rosa mientras entraban corriendo a la casa, arrastrándome prácticamente con ellas. Pusimos los paquetes sobre la mesa y nos sentamos en dos bancos. Tenía a ambas frente a mí. Les dije que Doña Soledad estaba muy enferma y que estaba a punto de llevarla al hospital de la ciudad, dado que no sabía qué hacer para ayudarla. A medida que hablaba, iba tomando conciencia de que pisaba terreno peligroso. No tenía modo de estimar cuánta información debía transmitirles acerca de la verdadera naturaleza de mi encuentro con Doña Soledad. Empecé a buscar pistas. Pensé que, si las observaba atentamente, sus voces o la expresión de sus rostros terminarían por traicionar lo que sabían, pero permanecieron en silencio, dejándome llevar la conversación. Comencé a dudar de que fuese conveniente proporcionar información alguna. En el esfuerzo por averiguar qué cabía hacer sin cometer errores, terminé por charlar sin sentido. Lidia me interrumpió. En tono seco, dijo que no debía preocuparme por la salud de Doña Soledad. Puesto que ellas ya habían hecho todo lo necesario para ayudarla, su afirmación me obligó a preguntarle si sabía qué clase de problema tenía Doña Soledad. —¿Le has quitado el alma? —dijo acusadora. Mi primera reacción fue defensiva. Empecé a hablar con vehemencia, pero acabé por contradecirme. Me observaban. Lo que hacía carecía por completo de sentido. Intenté repetir lo mismo con otros términos. Mi fatiga era tan grande que a duras penas conseguía organizar mis pensamientos. Finalmente me di por vencido. —¿Dónde están Pablito y Néstor? —pregunté tras una larga pausa. —Pronto estarán aquí —dijo Lidia con energía. —¿Estuvieron ustedes con ellos? —quise saber. —No —exclamó y se me quedó mirando. —Nunca vamos juntos —explicó Rosa. —Esos vagabundos son diferentes de nosotras. Lidia hizo un gesto imperativo con el pie para hacerla callar. Aparentemente ella era quien daba las órdenes. El movimiento de su pie trajo a mi memoria una faceta muy peculiar de mi relación con don Juan. En las incontables oportunidades en que salimos a vagar había logrado enseñarme, sin proponérselo realmente, un sistema para comunicarse disimuladamente mediante ciertos movimientos claves del pie. Vi cómo Lidia hacía a Rosa la seña correspondiente a horrible que se hace cuando aquello que se halla a la vista de quienes se comunican es desagradable o peligroso. En ese caso, yo. Reí. Acababa de recordar que don Juan me había hecho esa misma seña cuando conocía Genaro. Fingí no darme cuenta de lo que estaba sucediendo en la esperanza de alcanzar a descifrar todos sus mensajes. Rosa expresó mediante una seña su deseo de pisotearme. Lidia respondió con la seña correspondiente a no, imperativamente. Según don Juan, Lidia era muy talentosa. Por lo que a él se refería, la consideraba más sensible y lista que Pablito, que Néstor y que yo mismo. A mí siempre me había resultado imposible trabar amistad con ella. Era reservada y muy seca. Tenía unos ojos enormes, negros, astutos, con los que jamás miraba de frente a nadie. Pómulos altos y una nariz proporcionada, ligeramente chata y ancha a la altura del caballete. La recordaba con los párpados enrojecidos, inflamados. Recordaba también que todos se mofaban de ella por ese rasgo. Lo rojo de los párpados había desaparecido, pero ella seguía frotándose los ojos y pestañeando con frecuencia. Durante mis años de relación con don Juan y don Genaro, Lidia había sido la hermanita con la cual más me había encontrado. No obstante, nunca cambiamos probablemente más de una docena de palabras. Pablito la consideraba un ser harto peligroso. Yo siempre la había tomado por una persona muy tímida. Rosa, por su parte, era bulliciosa. Yo creía que era la más joven. Sus ojos eran francos y brillantes. No era taimada, aunque tuviese muy mal genio. Era con ella con quien más había conversado. Era cordial, descarada y muy graciosa. ¿Dónde están las otras? Pregunté a Rosa. ¿No van a salir? Pronto saldrán, respondió Lidia. Era fácil deducir sus expresiones, que estaban lejos de experimentar simpatía por mí. A juzgar por sus mensajes en clave, eran tan peligrosas como Doña Soledad, y sin embargo, sentado allí contemplándolas, me parecían increíblemente hermosas. Abrigaba hacia ellas los más cálidos sentimientos. A decir verdad, cuanto más me miraban de los ojos, más intensidad cobraban esos sentimientos. En cierto momento experimenté franca pasión. Eran tan fascinantes que hubiese sido capaz de pasar horas allí, limitándome a mirarlas. Sin embargo, un resto de sensatez me impelió a ponerme de pie. No estaba dispuesto a proceder con la misma torpeza de la noche anterior. Decidí que la mejor defensa consistía en poner las cartas sobre la mesa. En tono firme, les dije que Don Juan me había sometido a una suerte de prueba, valiéndose para ello de Doña Soledad, o viceversa. Lo más probable era que las hubiese puesto a ellas en situación similar y estuviésemos a punto de lanzarnos a algún enfrentamiento, de cualquier clase que éste fuese, del que alguno de nosotros podía salir perjudicado. Apelé a su sentido guerrero. Si eran las verdaderas herederas de Don Juan, debían ser impecables conmigo, revelando sus designios y no comportarse como seres humanos ordinarios, codiciosos. Volviéndome hacia Rosa, le pregunté por qué deseaba pisotearme. Quedó desconcertada un instante y luego se enfadó. Sus ojos fulguraban de ira. Tenía la pequeña boca contraída. Lidia, de modo muy coherente, me dijo que no tenía nada que temer de ellas y que Rosa estaba molesta conmigo porque había lastimado a Doña Soledad. Sus sentimientos obedecían únicamente a una reacción personal. Dije entonces que era hora de irme. Me puse de pie. Lidia hizo un gesto para detenerme. Se la veía asustada o muy inquieta. Comenzaba a protestar cuando un ruido proveniente de afuera de la puerta me distrajo. Ambas muchachas se pusieron a mi lado de un salto. Algo pesado se apoyaba o hacía presión contra la puerta. Advertí entonces que las niñas la habían asegurado con una barra de hierro. Experimenté cierto disgusto. Todo iba a repetirse y me sentía harto del asunto. Las muchachas se miraron. Luego me miraron y por último volvieron a mirarse. Oí el quejido y la respiración pesada de un animal de gran tamaño fuera de la casa. Debía ser el perro. Llegado a ese punto, el agotamiento me cegó. Me precipité hacia la puerta y tras quitar la pesada barra de hierro la entreabrí. Lidia se arrojó contra ella, volviendo a cerrarla. El nahual tenía razón, dijo sin aliento. Piensas y piensas. Eres más estúpido de lo que yo creía. A tirones me hizo regresar a la mesa. Ensayé mentalmente el mejor modo de decirles de una vez por todas que ya había tenido suficiente. Rosa se sentó a mi lado, en contacto conmigo. Sentía su pierna mientras la frotaba nerviosamente contra la mía. Lidia estaba de pie frente a mí, mirándome con fijeza. Sus ardientes ojos negros parecían decir algo que yo no alcanzaba a comprender. Empecé a hablar, pero no terminé. Súbitamente tuve conciencia de algo más profundo. Mi cuerpo percibía una luz verdosa, una fluorescencia en el exterior de la casa. No oía ni veía nada. Simplemente era consciente de la luz, como si de pronto me hubiese quedado dormido y mis pensamientos se convirtieran en imágenes y éstas a su vez se superpusieran al mundo de mi vida diaria. La luz se movía a gran velocidad, lo percibía con el estómago. La seguí, o mejor dicho, concentré mi atención en ella durante un instante, mientras se desplazaba. De mi esfuerzo de atención sobre la luz resultó una gran claridad mental. Supe entonces que en esa casa, en presencia de esa gente, era tan errado como peligroso comportarse como un espectador inocente. —¿No tienes miedo? —preguntó Rosa, señalando la puerta. Su voz quebró mi concentración. Admití que, fuese lo que fuese aquello, me aterrorizaba en extremo. Incluso me parecía posible morir de miedo. Quería decir más, pero en ese preciso momento, una oleada de ira me indujo a ir a ver y hablar con Doña Soledad. No confiaba en ella. Me dirigí sin vacilar a su habitación. No estaba allí. Empecé a llamarla rugiendo su nombre. La casa contaba con una habitación más. Empujé la puerta entreabierta y me precipité dentro. No había nadie. Mi cólera aumentaba en la misma medida en que lo hacía mi terror. Traspuse la puerta trasera y rodeé la casa hacia el frente. No se veía siquiera al perro. Golpeé la puerta con furia. Fue Lidia quien la abrió. Entré. Le aullé reclamándole que me informase dónde estaban los demás. Bajó los ojos sin responder. Quiso cerrar la puerta, pero se lo impedí. Marchó apresuradamente hacia la otra habitación. Me senté a la mesa nuevamente. Rosa no se había movido. Daba la impresión de hallarse paralizada en su sitio. Somos lo mismo, dijo inesperadamente. El Nahual nos lo dijo. Dime, pues, qué era lo que rondaba la casa, exigí. El aliado, respondió. ¿Dónde está ahora? Sigue aquí, no se irá. Cuando te encuentre debilitado te hará pedazos, pero no somos nosotras quienes podemos decirte nada. Entonces, ¿quién puede decírmelo? La gorda, exclamó Rosa, abriendo los ojos desmesuradamente. Ella es la indicada. Ella lo sabe todo. Rosa me pidió que cerrara la puerta para sentirse en lugar seguro. Sin esperar respuesta, fue hasta ella recorriendo la distancia necesaria paso a paso y dio un portazo. No podemos hacer nada, salvo esperar que todos estén aquí, dijo. Lidia volvió de la habitación con un paquete, un objeto envuelto en un trozo de tela de un amarillo subido. Se la veía muy serena. Noté que su talante era más autoritario. De algún modo nos lo hizo compartir, a Rosa y a mí. ¿Sabes qué tengo aquí? Me preguntó. Yo no tenía la más vaga idea. Comenzó a desenvolverlo con deliberación, tomándose su tiempo. En un momento dado se detuvo y me miró. Dio la impresión de vacilar y sonrió como si la timidez le impidiera mostrar lo que había en el envoltorio. El Nahual dejó este paquete para ti, murmuró. Pero creo que sería mejor esperar a la gorda. Insistí en que lo deshiciera. Me dedicó una mirada feroz y se retiró de la habitación sin una sola palabra más. Me divertía el juego de Lidia. Había actuado totalmente de acuerdo con las enseñanzas de Don Juan. Me había demostrado el mejor modo de sacar partido de una situación de equilibrio. Al traerme el paquete y fingir que lo iba a abrir, tras revelar que Don Juan lo había dejado para mí, había creado un verdadero misterio, casi insoportable. Sabía que me tenía que quedar si quería averiguar cuál era el contenido del paquete. Pensé un buen número de cosas que me parecía probable que albergase. Tal vez fuese la pipa empleada por Don Juan al manipular hongos psicotrópicos. Había dado a entender en una oportunidad que la pipa debía hacerme entregada para que estuviese a buen recaudo. O tal vez fuera su cuchillo, o su morral de piel, o incluso sus objetos de poder de brujo. Por otra parte, bien podía tratarse simplemente de una estratagema de Lidia. Don Juan era demasiado sofisticado, demasiado inclinado a lo abstracto para dejar reliquias. Dije a Rosa que me encontraba mortalmente cansado y debilitado por la falta de comida. Mi idea era ir a la ciudad, descansar un par de días y regresar a ver a Pablito y a Néstor. Le informé que entonces me sería posible conocer a las otras dos niñas. Volvió Lidia y Rosa le comunicó mi intención de partir. El Nahual nos ordenó atenderte como si tú fueses él mismo, dijo Lidia. Todos nosotros somos el propio Nahual, pero tú eres algo más, por alguna razón que nadie entiende. Ambas me hablaban simultáneamente, dándome garantías de que nadie iba a intentar en mi contra nada semejante a lo que había ensayado Doña Soledad. En los ojos de ambas había una mirada tan intensamente honesta que mi cuerpo se vio abrumado. Les creí. Debes quedarte hasta que venga la gorda, dijo Lidia. El Nahual dijo que debías dormir en su propia cama, agregó Rosa. Comencé a pasearme por el lugar, angustiado por un gran dilema. Por una parte quería quedarme y descansar. Me sentía físicamente cómodo y satisfecho en su presencia, cosa que no me había ocurrido el día anterior con Doña Soledad. Por otra parte, el aspecto razonable de mi ser seguía sin relajarse. En ese nivel continuaba tan atemorizado como siempre. Había habido momentos de ciega desesperación y había actuado con audacia. Pero una vez que mis acciones perdieron su ímpetu, me había sentido tan vulnerable como de costumbre. Me hundí en un intenso análisis de mi alma durante mi marcha casi frenética del lugar. Las dos muchachas se mantenían quietas, contemplándome con ansiedad. Entonces súbitamente se hizo la luz sobre el enigma. Supe que había algo en mi interior que no hacía más que fingir miedo. Me había acostumbrado a reaccionar así en presencia de Don Juan. A lo largo de los años que duró nuestra relación, había descargado sobre él todo el peso de mi necesidad de alivios convenientes para mi temor. El depender de él me había proporcionado consuelo y seguridad, pero ya no era posible sostenerse por ese medio. Don Juan se había ido. Sus aprendices carecían de su paciencia, o de su refinamiento, o de capacidad para dar órdenes precisas. Frente a ellas, mi necesidad de consuelo era absolutamente absurda. Las niñas me llevaron a la otra habitación. La ventana estaba orientada al sudeste, al igual que el lecho, una estera espesa, casi tanto como un colchón. Un voluminoso tallo de maguey de unos 60 centímetros, labrado hasta dejar al descubierto la porción porosa de su tejido. Hacía las veces de almohada o cojín. En su parte central había un leve declive. La superficie era sumamente suave. Daba la impresión de haber sido trabajada a mano. Probé el lecho y la almohada. La comodidad y la satisfacción física que experimenté fueron desacostumbrados. Al yacer en la cama de don Juan me sentí seguro y pleno. Una calma incomparable se extendió por mi cuerpo. Solo una vez antes había vivido algo semejante. Al improvisar don Juan un lecho para mí, en la cumbre de una montaña en el desierto septentrional de México, me dormí. Desperté al atardecer. Lidia y Rosa estaban casi encima de mí, profundamente dormidas. Permanecí inmóvil durante uno o dos segundos y en ese momento ambas despertaron a un tiempo. Lidia bostezó y dijo que había tenido que dormir cerca de mí para protegerme y hacerme descansar. Estaba famélico. Lidia envió a Rosa a la cocina a prepararnos algo de comer. En el interín encendió todas las lámparas de la casa. Cuando la comida estuvo hecha, nos sentamos a la mesa. Me sentía como si las hubiese conocido o hubiese pasado junto a ellas toda mi vida. Comimos en silencio. Cuando Rosa quitaba la mesa, pregunté a Lidia si todos dormían en el lecho del nahual. Era la única cama de la casa, aparte de la de Doña Soledad. Lidia declaró, en tono flemático, que ellas se habían ido de la casa hacía años, a un lugar propio cerca de allí, y que Pablito se había mudado en la misma época y vivía con Néstor y Benigno. —¿Pero qué sucedió con ustedes? Creía que se hallaban juntos —dije. —Ya no —replicó Lidia. Desde que el nahual se fue, hemos tenido tareas separadas. El nahual nos unió y el nahual nos apartó. —¿Y dónde está el nahual ahora? —pregunté con el tono de mayor indiferencia que me fue posible fingir. Ambas me miraron. Luego se miraron entre sí. —¡Oh, no lo sabemos! —dijo Lidia. —Él y Genaro se han ido. Aparentemente decían la verdad, pero insistí una vez más en que me contasen lo que sabían. —En realidad no sabemos nada —me espetó Lidia, evidentemente nerviosa por mis inquisiciones. —¿Se fueron a otra parte? Eso se lo debes preguntar a la gorda. Ella tiene algo que decirte. Supo ayer que habías venido y corrimos durante toda la noche para llegar. Temíamos que hubieses muerto. El nahual nos dijo que tú eras la única persona a la que debíamos ayudar y creer. Dijo que eras él mismo. Se cubrió el rostro y sofocó una risilla. Luego, como si se le acabase de ocurrir, agregó. —Pero es difícil de creer. —No te conocemos —dijo Rosa. Ese es el problema. Las cuatro sentimos lo mismo. Temimos que estuvieses muerto, pero luego, cuando te vimos, nos enfadamos contigo hasta la locura porque no lo estabas. Soledad es como nuestra madre. Tal vez algo más. Cambiaron miradas de inteligencia. Lo interpreté de inmediato como señal de dificultades. No se traían nada bueno. Lidia advirtió mi súbito recelo que se debía leer fácilmente en mi rostro. Reaccionó haciendo una serie de aseveraciones acerca de su deseo de ayudarme. A decir verdad, no tenía razón alguna para dudar de su sinceridad. Si hubiesen pretendido hacerme daño, lo habrían hecho mientras dormía. Sus palabras sonaban tan veraces que me sentí mezquino. Decidí entregarles los regalos que les había traído. Les dije que se trataba de chucherías sin importancia, que estaban en los paquetes y podían escoger las que les gustasen. Lidia dijo que le parecía preferible que yo mismo distribuyese los obsequios. En un tono muy amable, agregó que se sentirían muy agradecidas si curase a Doña Soledad. —¿Qué crees que debo hacer para curarla? —le pregunté tras un largo silencio. —¿Usa a tu doble? —dijo, en un tono desprovisto de emoción. Repasé minuciosamente los hechos. Doña Soledad había estado a punto de asesinarme, y yo había sobrevivido merced a un algo en mí, que no se correspondía con mis capacidades ni con mi conocimiento. Por lo que yo sabía, esa cosa indefinida que le había dado un golpe era real, aunque inalcanzable. Por decirlo en breves palabras, me resultaba tan probable ayudar a Doña Soledad como ir andando hasta la luna. Me observaban atentamente y permanecían inmóviles, pero agitadas. —¿Dónde se encuentra ahora Doña Soledad? —pregunté a Lidia. —Está con la gorda —dijo con aire sombrío. —La gorda se la llevó y está tratando de curarla, pero en realidad no sabemos dónde se hallan. Esa es la verdad. —¿Y dónde se encuentra Josefina? —Fue a buscar al testigo. Es el único capaz de curar a Soledad. Rosa piensa que tú sabes más que el testigo, pero puesto que estás enfadado con Soledad, deseas su muerte. No te culpamos por ello. Les aseguré que no estaba enfadado con ella y, por sobre todo, que no deseaba su muerte. —¡Cúrala, entonces! —dijo Rosa con una voz aguda en la cual se traslucía la cólera. —El testigo nos ha dicho que tú siempre sabes qué hacer y él no puede estar equivocado. —¿Y quién demonios es el testigo? —Néstor es el testigo —dijo Lidia mostrando cierta renuencia a mencionar su nombre. —Tú lo sabes. Tienes que saberlo. Recordé que en nuestro último encuentro don Genaro había llamado a Néstor el testigo. Pensé entonces que el nombre era una broma o un truco del que se valía don Genaro para aliviar la sofocante tensión y la angustia de aquellos últimos momentos que pasábamos juntos. —No era ninguna broma —dijo Lidia en tono firme. Genaro y el Nahual siguieron un camino diferente respecto del testigo. Lo llevaron con ellos a todas partes. Y quiero decir a todas. El testigo presencia todo lo que hay que presenciar. Era evidente que había un enorme malentendido entre nosotros. Me esforcé por hacerles entender que yo era prácticamente un desconocido para ellos. Don Juan me había mantenido apartado de todos, incluidos Pablito y Néstor. Con excepción de los saludos casuales que todos ellos habían cambiado conmigo en el curso de los años, nunca nos habíamos hablado. Yo les conocía principalmente a través de las descripciones que me había hecho Don Juan. Si bien en una oportunidad había conocido a Josefina, me era imposible recordar su aspecto físico y todo lo que había visto de la gorda era su gigantesco trasero. Les dije que ni siquiera sabía hasta el día anterior que las cuatro eran aprendices de Don Juan y que Benigno también formaba parte del grupo. Cambiaron una mirada tímida. Rosa movió los labios para decir algo, pero Lidia le ordenó callar con el pie. Creía que, tras mi larga y conmovedora explicación, ya no les sería necesario enviarse mensajes furtivos. Tenía los nervios tan alterados que sus movimientos encubiertos de pies resultaron el elemento preciso para hacerme montar en cólera. Les grité con toda la fuerza de mis pulmones y golpeé la mesa con la mano derecha. Rosa se puso de pie a increíble velocidad y supongo que a modo de respuesta a su súbito movimiento, mi cuerpo, por sí mismo, sin indicación alguna de mi razón, dio un paso atrás, exactamente a tiempo para eludir por pocos centímetros el golpe de un sólido leño u otro objeto contundente que Rosa blandía en la mano izquierda. Cayó sobre la mesa con ruido atronador. Volví a oír, tal como la noche anterior, mientras Doña Soledad trataba de estrangularme, un sonido singular y misterioso, un sonido seco, semejante al que produce un conducto tubular al quebrarse, exactamente por detrás de la tráquea, en la base del cuello. Mis oídos estallaron y, con la velocidad del relámpago, mi brazo izquierdo descendió con fuerza sobre el palo de Rosa. Yo mismo presencié la escena como si se tratara de una película. Rosa chilló y comprendí entonces que le había golpeado el dorso de la mano con el puño izquierdo, descargando en ello todo mi peso. Estaba aterrado. Sucediese lo que sucediese, para mí no era real. Era una pesadilla. Rosa seguía chillando. Lidia la llevó a la habitación de Don Juan. Oí sus gritos de dolor durante unos momentos. Luego cesaron. Me senté a la mesa. Mis pensamientos surgían disociados e incoherentes. Tenía aguda conciencia del peculiar sonido de la base de mi cuello. Don Juan lo había descrito como el sonido que se hace al cambiar de velocidad. Recordaba vagamente haberlo experimentado en su compañía. Si bien la noche previa el dato había pasado por mi mente, no había sido enteramente consciente de él hasta que tuvieron lugar los sucesos con Rosa. Percibí en ese momento que el sonido había dado paso a una sensación especialmente cálida en la bóveda de mi paladar y en mis oídos. La intensidad y la sequedad del sonido me hicieron pensar en el toque de una gran campana quebrada. Lidia no tardó en volver. Se la veía más serena y contenida. Hasta sonreía. Le pedí por favor que me ayudase a desenmarañar ese lío y me contase lo sucedido. Tras vacilar largamente me dijo que, al aullar y aporrear la mesa, había puesto nerviosa a Rosa. Esta, creyendo que la iba a lastimar, había intentado golpearme con su mano de sueño. Yo había esquivado el golpe y la había herido en el dorso de la mano, del mismo modo en que lo había hecho con Doña Soledad. Lidia agregó que la mano de Rosa quedaría inutilizada a menos que yo conociera un modo de prestarle auxilio. En ese momento Rosa entró a la habitación. Tenía el brazo envuelto en un trozo de tela. Me miró. Su mirada recordaba la de un niño. Mis sentimientos eran totalmente confusos. Una parte de mí se sentía cruel y culpable, pero otra permanecía imperturbable. De no ser por la segunda, no hubiese sobrevivido ni al ataque de Doña Soledad, ni al devastador golpe de Rosa. Tras un largo silencio, les dije que era signo de gran intolerancia por mi parte el haberme molestado por los mensajes que se transmitían con los pies, pero que el gritar y golpear la mesa no guardaba relación alguna con lo que Rosa había hecho. En vista de que yo no me hallaba familiarizado con sus prácticas, bien podía haberme quebrado el brazo. En tono intimidatorio, exigí ver su mano. La desvendó de mala gana. Estaba hinchada y roja. A mi criterio no cabía duda alguna de que esa gente estaba dando los pasos correspondientes a una suerte de prueba preparada por Don Juan para mí. Por afrontarla me veía arrojado a un mundo al cual era imposible acceder ni aceptar en términos racionales. Me había dicho una y otra vez que mi racionalidad comprendía tan solo una pequeña porción de lo que denominaba la totalidad de uno mismo. Ante el impacto de lo desconocido y el riesgo enteramente real de mi aniquilación física, mi cuerpo había tenido que hacer uso de sus recursos ocultos o morir. La trampa consistía, aparentemente, en la verdadera aceptación de la existencia de tales recursos y de la posibilidad de emplearlos. Los años de preparación no habían sido sino los pasos necesarios para llegar a esa aceptación. Fiel a su propósito de no comprometerse, Don Juan había aspirado a una victoria total o a una completa derrota para mí. Si sus enseñanzas no habían servido para ponerme en contacto con mis recursos ocultos, la prueba lo pondría en evidencia, en cuyo caso habría sido muy poco lo que yo pudiese hacer. Don Juan había dicho a Doña Soledad que me suicidaría. Siendo un conocedor tan profundo de la naturaleza humana, es probable que no se hallase en error alguno. Era hora de variar la táctica. Lidia había sostenido que yo era capaz de ayudar a Rosa y a Doña Soledad, valiéndome de la misma fuerza con que las había lastimado. El problema, por consiguiente, consistía en dar con la secuencia correcta de sentimientos o pensamientos, o lo que quiera que ellos fuese, susceptible de lograr que mi cuerpo liberase tal fuerza. Cogí la mano de Rosa y la acaricié. Deseaba que se curara. No abrigaba, sino buenos sentimientos hacia ella. Le acaricié la mano y la tuve abrazada largo rato. Le acaricié la cabeza y quedó dormida, apoyada sobre mi hombro, pero no hubo disminución alguna de la hinchazón ni del rubor. Lidia me miraba sin decir palabra. Me sonrió. Quería decirle que era un fracaso como sanador. Sus ojos parecieron captar mi atención. Sostuvo mi mirada hasta hacerme abandonar el propósito. Rosa quería dormir. Estaba mortalmente cansada o se encontraba enferma. Prefería no saberlo. La alcé en brazos. Era más ligera de lo que había imaginado. La llevé al lecho de don Juan y la deposité en él con delicadeza. Lidia la cubrió. La habitación estaba muy oscura. Miré por la ventana y vi un cielo estrellado sin nubes. No había sido consciente, hasta ese momento, de que nos hallábamos a una gran altitud. Al mirar el cielo, sentí renacer mi optimismo. En cierto modo, las estrellas me regocijaban. El sudeste me resultaba realmente una dirección digna de ser enfrentada. De pronto me vi obligado a satisfacer un impulso. Quise comprobar cuán diferente se vería el cielo desde la ventana de Doña Soledad, orientada al norte. Cogí a Lidia por la mano, con la intención de llevarla allí, pero un cosquilleo en la coronilla me detuvo, algo así como si una onda recorriese mi cuerpo, desde la espalda a la cintura, y desde allí hasta la boca del estómago. Me senté sobre la estera. Hice un esfuerzo por racionalizar mis sensaciones. Aparentemente, en el mismo instante en que percibí el cosquilleo en la coronilla, mis pensamientos se habían reducido en intensidad y cantidad. Lo intenté, pero me fue imposible retornar al proceso habitual, que llamo pensamiento. Mis consideraciones me llevaron a olvidar a Lidia. Se había arrodillado en el suelo, cara a mí. Tomé conciencia de que sus enormes ojos me escrutaban desde una distancia de pocos centímetros. Automáticamente, volví a cogerle la mano y fuimos a la habitación de Doña Soledad. Al llegar a la puerta, percibí que su cuerpo se ponía rígido. Tuve que empujarla. Estaba a punto de trasponer el umbral cuando distinguí la masa voluminosa, oscura, de un cuerpo humano agazapado contra el muro opuesto al de la entrada. La visión era tan inesperada que sofoqué un grito y solté la mano de Lidia. Era Doña Soledad. Tenía la cabeza apoyada en la pared. Me volví hacia Lidia. Había retrocedido un par de pasos. Quise susurrar que Doña Soledad había regresado, pero de mí no brotó sonido alguno, a pesar de estar seguro de haber pronunciado correctamente las palabras. Hubiese intentado hablar de nuevo de no haberse impuesto la necesidad que sentía de actuar. Era como si las palabras reclamasen mucho tiempo y yo tuviera muy poco. Entré a la habitación y me aproximé a Doña Soledad. Daba la impresión de estar padeciendo un gran dolor. Me puse en cuclillas a su lado y, antes de preguntarle nada, alcé su rostro para mirarla. Vi algo en su frente. Parecía ser el emplasto de hojas que ella misma se había preparado. Era oscuro, viscoso al tacto. Precisaba compulsivamente arrancarlo. Con gesto enérgico sujeté su cabeza. La incliné hacia atrás y se lo quité de un tirón. Fue como despegar un trozo de goma. No se movió ni se quejó de dolor alguno. Bajo el emplasto había una mancha de color verde amarillento. Se movía como si estuviese viva o empapada de energía. La contemplé un rato, incapaz de hacer nada. La apreté con el dedo y se pegó a él como si fuese cola. No fui presa del pánico como hubiese ocurrido de ordinario. Es más, me agradaba esa sustancia. Hurgué en ella con las puntas de los dedos y terminó por desprenderse completamente de su frente. Me puse de pie. La materia pegajosa estaba tibia. Mantuvo su característica de pasta glutinosa por un instante y luego se secó entre mis dedos y sobre la palma de mi mano. Me conmovió una nueva y súbita oleada de comprensión y corrí hacia la habitación de Don Juan. Aferré el brazo de Rosa y saqué de su mano la misma sustancia fluorescente verde-amarillenta que había sacado de la frente de Doña Soledad. El corazón me latía con tal violencia que a duras penas podía mantenerme de pie. Quería echarme, pero algo en mi interior me empujó hacia la ventana y me impulsó a ponerme a saltar en el lugar. No alcanzo a recordar cuánto tiempo pasé allí saltando. En un momento dado sentí que alguien me secaba el cuello y los hombros. Tomé conciencia de que me encontraba prácticamente desnudo transpirando con profusión. Lidia me había echado un paño sobre los hombros y en ese momento enjugaba el sudor de mi rostro. Mis procesos mentales normales se restablecieron de inmediato. Recorrí la habitación con la vista. Rosa se hallaba profundamente dormida. Fui corriendo a la habitación de Doña Soledad. Esperaba verla también dormida, pero allí no había nadie. Lidia me había seguido. Le pregunté qué había sucedido. Fue a toda prisa a despertar a Rosa mientras yo me vestía. Rosa no quería despertar. Lidia le cogió la mano lastimada y se la estrujó. En un solo movimiento, casi se diría que de un salto, Rosa se puso de pie, totalmente despierta. Empezaron a recorrer la casa apresurándose a apagar todas las lámparas. Daban la impresión de estar aprontándose para partir. Iba a preguntarles a qué obedecía tanta prisa cuando tomé conciencia de que yo mismo me había vestido con suma rapidez. Todos nos precipitábamos. Es más, ellas parecían estar esperando órdenes mías. Salimos corriendo de la casa, llevando con nosotros todos los paquetes de los regalos. Lidia me había recomendado que no dejase ninguno. Aún no los había distribuido y por tanto seguían perteneciéndome. Los arrojé en el asiento trasero del automóvil mientras las dos muchachas se instalaban en el delantero. Puse el motor en marcha y fui retrocediendo lentamente buscando el camino en la oscuridad. Una vez en la carretera me vi enfrentado a una cuestión espinosa. Ambas declararon al unísono que yo era el guía. Sus actos dependían de mis decisiones. Yo era el nahual. No podíamos huir de la casa y marchar sin rumbo. Debía guiarles. Pero lo cierto era que yo no tenía idea de a dónde ir ni qué hacer. Me volví hacia ellas. Los faros arrojaban cierta luz dentro del coche y sus ojos la reflejaban como espejos. Recordé que con los ojos de don Juan sucedía lo mismo. Parecían reflejar más luz que los de una persona corriente. Comprendí que las dos muchachas eran conscientes de lo extremo de mi situación. Más que una broma destinada a disimular mi incapacidad, lo que hice fue poner francamente en sus manos la responsabilidad de una solución. Les dije que me faltaba práctica como Nahual y que les quedaría muy agradecido si me hacían el favor de hacerme una sugerencia o una insinuación respecto al lugar al que debíamos dirigirnos. Ello pareció disgustarlas conmigo. Hicieron chasquear la lengua y negaron con la cabeza. Repasé mentalmente varios probables cursos de acción ninguno de los cuales era factible como llevarlas al pueblo o a la casa de Néstor o incluso a Ciudad de México. Detuve el coche. Iba en dirección al pueblo. Deseaba más que nada en el mundo tener una conversación sincera con las muchachas. Abrí la boca para comenzar pero se apartaron de mí. Se pusieron cara a cara y se echaron mutuamente los brazos al cuello. Eso parecía ser una indicación de que se habían encerrado en sí mismas y no iban a escucharme. Mi frustración fue enorme. Lo que anhelaba en ese momento era la maestría de Don Juan frente a cualquier situación que se presentara, su camaradería intelectual, su humor. En cambio, me hallaba en compañía de dos idiotas. Percibí cierto abatimiento en el rostro de Lidia y puse fin a mi ataque de autoconmiseración. Por primera vez fui abiertamente consciente de que no había modo de superar nuestra mutua desilusión. Era evidente que ellas también estaban acostumbradas, aunque de una forma diferente, a la maestría de Don Juan. Para ellas, el cambio del propio Nahual por mí debía de haber sido desastroso. Permanecí inmóvil un buen rato con el motor en marcha. De pronto, un estremecimiento, comenzado como un cosquilleo en mi coronilla, volvió a recorrer mi cuerpo. Supe entonces lo que había sucedido poco antes al entrar en la habitación de Doña Soledad. Yo no la había visto en un sentido ordinario. Aquello que había tomado por Doña Soledad acurrucada junto a la pared era en realidad el recuerdo del instante inmediatamente posterior a aquel en que la había golpeado, en el cual había abandonado su cuerpo. Comprendí también que al retirar aquella sustancia aglutinosa, fosforescente, la había curado y que se trataba de una forma de energía dejada en su cabeza y en la mano de Rosa por mis golpes. Pasó por mi mente la imagen de un barranco singular. Me convencí de que Doña Soledad y la Gorda estaban en él. Mi convicción no obedecía a una mera conjetura. Se trataba de una verdad que no requería corroboración. La Gorda había llevado a Doña Soledad al fondo de ese barranco y en ese preciso instante estaba tratando de curarla. Deseaba decirle que era un error cuidarse de la hinchazón de la frente de Doña Soledad y que ya no tenían necesidad de permanecer allí. Describí mi visión de las muchachas. Ambas me dijeron, tal como solía hacerlo Don Juan, que no debía dejarme llevar por tales representaciones. En él, sin embargo, la reacción resultaba más congruente. Yo nunca había hecho realmente caso de sus críticas ni de su desdén, pero con ellas era diferente, no estaban al mismo nivel. Me sentí insultado. Las llevaré a su casa, dije. ¿Dónde viven? Lidia se volvió hacia mí y me dijo furiosa que ellas eran mis protegidas y que debía llevarlas al lugar seguro, puesto que habían renunciado a su libertad a pedido del Nahual con la finalidad de ayudarme. Llegados a este punto, monté en cólera, quise abofetearlas, pero entonces sentí el extraño estremecimiento recorrer mi cuerpo una vez más. Volvió a comenzar como un cosquilleo en la coronilla y bajó por mi espalda hasta llegar a la región umbilical. En ese instante supe dónde vivían. El cosquilleo era como una capa protectora, una suave, cálida hoja de celuloide. La percibía físicamente, cubriendo la zona que va desde el pubis hasta el reborde costal. Mi cólera desapareció, dando paso a una extraña serenidad, una frialdad y, a la vez, un deseo de reír. Comprendí en aquel momento algo trascendental. Ante el impacto de los actos de Doña Soledad y de las hermanitas, mi cuerpo se había desprendido de la racionalidad. Yo había dicho en los términos de Don Juan parado el mundo. Había amalgamado dos sensaciones disociadas, el cosquilleo en la parte alta de la cabeza y el ruido seco de quebradura en la base del cuello. Entre ambas cosas yacía la clave de aquella suspensión del juicio. Sentado en el coche con las dos muchachas al costado de un camino de montaña desierto, supe a ciencia cierta que por primera vez había tenido completa conciencia de parar el mundo. Esa sensación trajo a mi memoria otra similar, mi primera experiencia de conciencia corporal ocurrida hacía años. Tenía que ver con el cosquilleo en la coronilla. Don Juan me había dicho que los brujos debían cultivar esa sensación y se había extendido en su descripción. Según él era una suerte de comezón, algo ni placentero ni doloroso que se iniciaba en el punto más alto de la cabeza. Para hacérmelo comprender en un nivel intelectual definió y analizó sus características y luego atento al aspecto práctico intentó orientarme en el desarrollo de la conciencia corporal y la memoria de la sensación haciéndome correr bajo ramas o rocas salientes según un plano horizontal situado a pocos centímetros por encima de mí. Pasé años tratando de comprender lo que me había indicado pero por una parte me resultaba imposible captar todo el sentido de su descripción y por otra parte era incapaz de dotar a mi cuerpo de la memoria adecuada para seguir sus consejos prácticos. Nunca sentía nada sobre la cabeza al correr bajo las ramas o las rocas que él había escogido para sus demostraciones pero un día mi cuerpo descubrió la sensación por sí mismo al intentar entrar conduciendo un camión de caja alta en un edificio para aparcamiento de tres plantas traspuse el umbral a la misma velocidad con que solía hacerlo en mi pequeño sedán de dos puertas de resultas de lo cual vi desde el alto asiento del camión como la viga de cemento transversal del techo se acercaba a mi cabeza no pude detenerme a tiempo y la sensación que tuve fue la de que la viga me escalpaba nunca había conducido un vehículo tan alto como ese de modo que no me era posible haber hecho los ajustes perceptuales necesarios el espacio que separaba el camión del techo del aparcamiento me parecía inexistente sentí la viga contra el cuero cabelludo ese día pasé horas conduciendo en el aparcamiento para dar a mi cuerpo la oportunidad de hacerse con el recuerdo del cosquilleo me volví hacia las muchachas con el propósito de informarles que acababa de recordar donde vivían desistí no había modo de explicarles que la experiencia del cosquilleo había traído a mi memoria una observación hecha al azar por don juan en cierta oportunidad en que camino de la vivienda de pablito pasamos por otra casa había señalado una característica poco corriente de esos alrededores y dicho que esa casa era un lugar ideal para quien buscase quietud pero no un lugar para descansar las llevé allí su casa era una construcción de adobe bastante grande con techo de tejas como aquel en que vivía doña soledad tenía una habitación larga delante una cocina techada al aire libre en la parte trasera un enorme patio contiguo a ella y al otro lado del patio un gallinero la parte más importante de la casa no obstante era una habitación cerrada con dos puertas una que se abría a la sala delantera y otra que daba a los fondos Lidia dijo que ellas mismas la habían construido quise verla pero ambas argumentaron que no era el momento apropiado puesto que ni Josefina ni la gorda se hallaban presente para mostrarme las partes de la habitación que les pertenecían en un rincón de la primera habitación había una plataforma de ladrillos de tamaño considerable su altura sería de unos 45 centímetros y estaba destinada a hacer las veces de cama con uno de sus extremos pegado a la pared Lidia puso sobre ella unas espesas cesteras de paja y me instó a que me echara a dormir mientras ellas velaban Rosa había encendido una lámpara y la colgó de un clavo sobre la cama la luz alcanzaba para escribir les expliqué que al escribir me serenaba y les pregunté si les molestaba ¿por qué lo tienes que preguntar? replicó Lidia ¡hazlo! con la pretensión de darle una explicación superficial le dije que yo siempre había hecho cosas raras como tomar notas lo cual resultaba extraño inclusive a don Juan y a don Genaro y que en consecuencia debía resultarles extraño a ellas nosotras siempre hacemos cosas raras dijo Lidia secamente me senté en la cama bajo la lámpara con la espalda apoyada en el muro ellas se echaron cerca de mí una a cada lado Rosa se cubrió con una manta y se quedó dormida como si todo lo que necesitase para ello fuera tenderse Lidia declaró entonces que esos eran el momento y el lugar apropiados para conversar si bien a ella le parecía preferible apagar la luz porque ésta le daba sueño nuestra conversación en la oscuridad giró en torno del paradero de las otras dos muchachas sostuvo que no tenía ni una remota idea del lugar en que pudiese hallarse la gorda pero que indudablemente Josefina seguía en las montañas buscando a Néstor a pesar de la oscuridad explicó que Josefina era la más capaz de valerse por sí misma en circunstancias tales como encontrarse en un lugar desierto y oscuro esa era la razón por la cual la gorda la había escogido para esa misión le comenté que escuchándolas referirse a la gorda me había hecho la idea de que era la jefe Lidia me respondió que efectivamente la gorda mandaba y que el propio Nahual había ordenado que así fuera agregó que más allá de esa circunstancia tarde o temprano la gorda habría terminado por ponerse a la cabeza porque era la mejor en ese punto me vi obligado a encender la lámpara para poder escribir Lidia se quejó de que la luz le impedía permanecer despierta pero me salí con la mía ¿qué es lo que determina que la gorda sea la mejor? pregunté tiene más poder personal dijo lo sabe todo además el Nahual le enseñó a controlar a la gente ¿envidias a la gorda por ser la mejor? antes pero ya no ¿a qué se debe este cambio? terminé por aceptar mi destino como me había dicho el Nahual ¿y cuál es tu destino? mi destino mi destino es ser la brisa ser una soñadora mi destino es ser un guerrero ¿envidian Rosa o Josefina a la gorda? no no la envidian todas nosotras hemos aceptado nuestros destinos el Nahual dijo que el poder solo llega tras haber aceptado nuestros destinos sin discusión yo solía quejarme mucho y sentirme terriblemente mal porque me gustaba el Nahual creía ser una mujer pero él me demostró que no lo era este cuerpo que ves es nuevo lo mismo nos ocurrió a todas tal vez a ti no te haya sucedido lo mismo pero para nosotras el Nahual significó una nueva vida cuando nos dijo que iba a partir porque tenía que hacer otras cosas creímos morir pero ya nos ves estamos vivas ¿sabes por qué? porque el Nahual nos demostró que éramos él mismo está aquí con nosotras siempre estará aquí somos su cuerpo y su espíritu ¿las cuatro se sienten de la misma manera? no somos cuatro somos una ese es nuestro destino debemos sostenernos unas a otras y tú eres lo mismo todos nosotros somos lo mismo incluso soledad es lo mismo aunque vaya en una dirección distinta y Pablo y Néstor y Benigno ¿dónde encajan? no lo sabemos no nos gustan especialmente Pablito es cobarde no ha aceptado su destino y pretende huir de él es más quiere renunciar a su condición de brujo y vivir una vida ordinaria eso sería estupendo para soledad pero el Nahual nos ordenó ayudarle no obstante nos estamos cansando de hacerlo tal vez uno de estos días la gorda lo quite de en medio para siempre ¿puede hacerlo? sí puede hacerlo claro que puede ella tiene más del Nahual que ninguno de nosotros quizás incluso más que tú ¿a qué se debe que el Nahual nunca me haya dicho que ustedes eran sus aprendices a que estás vacío todo el mundo sabe que estás vacío está escrito en tu cuerpo ¿en qué te basas para decir eso? tienes un agujero en el medio ¿en el medio de mi cuerpo? ¿dónde? con suma delicadeza tocó un lugar en el lado derecho de mi estómago trazó un círculo con el dedo como si recorriese con él los bordes de un agujero invisible de 10 o 12 centímetros de ancho ¿tú también estás vacía Lidia? ¿bromeas? estoy entera ¿no lo ves? sus respuestas a mis preguntas estaban tomando un giro inesperado no quería que mi ignorancia me pusiera a malas con ella asentí con la cabeza ¿qué es lo que te lleva a pensar que tengo allí un agujero que me hace estar vacío? pregunté tras considerar cuál sería el más inocente de los interrogantes que le podía plantear no respondió me volvió la espalda y se lamentó de que la luz de la lámpara le hiciese escocer los ojos insistí me enfrentó desafiante no quiero decirte nada más dijo eres estúpido ni siquiera Pablito es tan estúpido y es el peor no quería meterme en otro callejón sin salida fingiendo saber de qué estaba hablando así que volví a inquirir acerca de la causa de mi vacuidad traté de sonsacárselo dándole amplias garantías de que don juan nunca me había explicado la cuestión me había dicho una y otra vez que estaba vacío y yo siempre lo había interpretado en el sentido en que un occidental puede interpretar una afirmación semejante pensaba que se refería a una carencia de poder de decisión voluntad finalidades y hasta inteligencia nunca había mencionado la existencia de un agujero en mi cuerpo tienes un agujero en el costado derecho dijo con frialdad un agujero hecho por una mujer al vaciarte podrías decirme qué mujer ha sido solo tú lo sabes el nahual decía que los hombres en la mayoría de los casos ignoran quién los ha vaciado las mujeres son más afortunadas lo saben con certeza tus hermanas están vacías como yo no seas idiota cómo podrían estar vacías doña soledad me dijo que ella estaba vacía presenta el mismo aspecto que yo no el agujero de su estómago era enorme abarcaba ambos costados lo cual revela que la han vaciado un hombre y una mujer que hizo doña soledad con un hombre y una mujer les entregó su integridad vacilé un instante antes de formularle la siguiente pregunta quería valorar en su justa medida todas las consecuencias de su afirmación la gorda estaba aún peor que soledad prosiguió lidia dos mujeres la vaciaron el agujero de su estómago era como una caverna pero ella lo ha cerrado ha vuelto a estar completa háblame de esas dos mujeres no te puedo decir nada más declaró en un tono sumamente imperativo sólo la gorda puede hablar de ello espera a que venga ¿por qué solamente la gorda porque lo sabe todo es la única que lo sabe todo el testigo sabe tanto como ella o quizás más pero él es el propio genaro y eso hace que sea muy difícil atraparle no lo queremos ¿por qué no lo quieren? esos tres vagabundos son horrorosos están locos como genaro es que son genaro pasan la vida combatiéndonos porque temían al nahual y ahora quieren desquitarse con nosotras en todo caso eso es lo que dice la gorda y qué es lo que lleva a la gorda a decir eso el nahual le dijo cosas que ella no comunicó a las demás ella ve el nahual dijo que tú también veías ni josefina ni rosa ni yo vemos y sin embargo los cinco somos lo mismo somos lo mismo la frase somos lo mismo que doña soledad había empleado la noche anterior originó un torrente de pensamientos y de temores dejé a un lado mi libreta miré a mi alrededor estaba en un mundo extraño echado en un lecho extraño en medio de dos mujeres a las que no conocía no obstante me sentía cómodo mi cuerpo experimentaba abandono e indiferencia confiaba en ellas van a dormir aquí pregunté dónde si no y la habitación de ustedes no podemos dejarte solo sentimos lo mismo que tú eres un extraño pero estamos obligadas a ayudarte la gorda dijo que no importaba lo estúpido que fueras que debíamos cuidar de ti dijo que debíamos dormir en la misma cama que tú como si fueses el propio Nahual Lidia apagó la lámpara permanecí sentado con la espalda apoyada en la pared cerré los ojos para pensar y me quedé dormido instantáneamente a las 8 de la mañana Lidia Rosa y yo nos habíamos sentado en un sitio plano exactamente frente a la puerta de entrada y ya llevábamos casi 4 horas allí yo había intentado trabar conversación con ellas pero se negaban a hablar daban la impresión de encontrarse muy serenas casi dormidas no obstante esa tendencia al abandono no era contagiosa el estar allí sentado en silencio forzoso me había llevado a un estado de ánimo particular la casa se alzaba en la cima de una pequeña colina la puerta daba al este desde el lugar en que me hallaba alcanzaba a ver casi en su totalidad el estrecho valle que corría de este a oeste no divisaba el pueblo pero sí las zonas verdes de los campos cultivados en el fondo del valle al otro lado en todas direcciones se extendían gigantescas colinas redondas y erosionadas no había montañas altas en las proximidades del valle sólo esas enormes colinas cuya visión suscitaba en mí la más violenta sensación de opresión tuve la impresión de que las elevaciones que tenía delante estaban a punto de transportarme a otra época Lidia se dirigió a mí de pronto y su voz interrumpió mi ensueño tironeó mi manga allí viene Josefina dijo miré al sinuoso sendero que llevaba del valle a la casa vi a una mujer que subía andando lentamente se encontraba a una distancia aproximada de 50 metros advertí de inmediato la notable diferencia de edad entre Lidia y Rosa y ella volví a mirarla nunca me hubiese imaginado que Josefina fuese tan vieja a juzgar por su paso tardo y la postura de su cuerpo se trataba de una cincuentona era delgada vestía una falda larga y oscura y traía un fardo de leña cargado en sus espaldas llevaba algo atado a la cintura tenía todas las trazas de ser un niño sujeto a su cadera izquierda daba la impresión de estar dándole el pecho a la vez que caminaba su andar era casi tenue a duras penas logró remontar la última cuesta antes de arribar la casa cuando por fin la tuvimos frente a nosotros a pocos metros advertí que respiraba tan pesadamente que intenté ayudarla a sentarse hizo un gesto con el cual pareció indicar que estaba bien oí a Rosa y a Lidia sofocar sendas risillas no las miré porque toda mi capacidad de atención había sido tomada por asalto la mujer que tenía ante mí era la criatura más absolutamente repugnante y horrible que había visto en toda mi vida desató el fardo de leña y lo dejó caer al suelo con gran estrépito di un salto involuntariamente debido en parte al hecho de que estuvo a punto de caer sobre mi regazo llevada por el peso de la madera me miró por un instante y luego bajó los ojos aparentemente turbada por su propia torpeza hirguió la espalda y suspiró con evidente alivio se veía que la carga había resultado excesiva para su viejo cuerpo mientras estiraba los brazos el pelo se le soltó en parte llevaba una sucia cinta amarrada a la frente el cabello largo y grisáceo se veía mugriento y enmarañado alcancé a ver hebras blancas destacando contra el castaño oscuro del lazo me sonrió y esbozó un gesto de saludo con la cabeza aparentemente le faltaban todos los dientes su boca era un agujero negro se cubrió el rostro con la mano y rió se quitó las sandalias y entró a la casa sin darme tiempo de articular palabras rosa la siguió estaba pasmado doña soledad había dado a entender que josefina tenía la misma edad que lidia y rosa me volví hacia lidia me estaba observando con mirada de miope no tenía idea de que fuese tan vieja sí es bastante mayor dijo dijo sin dar la importancia ¿tiene un niño? pregunté sí y lo lleva consigo a todas partes nunca lo deja con nosotras teme que vayamos a comérnoslo ¿es un varón? sí ¿qué edad tiene? lo tuvo hace un tiempo pero no sé su edad nosotras pensábamos que no debía tener un niño a sus años pero no nos hizo el menor caso ¿de quién es el niño? de josefina desde luego quiero decir ¿quién es el padre? el nahual ¿quién si no? esta revelación me pareció muy extraña y anonadante supongo que todo es posible en el mundo del nahual dije era más un pensamiento en voz alta que una frase para Lidia desde luego dijo y echó a reír lo opresivo de aquellas colinas erosionadas se hacía insoportable había algo francamente aborrecible en aquella zona y josefina había sido el golpe de gracia además de tener un cuerpo feo viejo y maloliente y carecer de dientes daba la impresión de padecer una suerte de parálisis facial los músculos del lado izquierdo de su cara estaban evidentemente afectados condición que daba lugar a una distorsión del ojo y el lado izquierdo de la boca extraordinariamente desagradable mi depresión anímica se trocó en absoluta angustia durante un instante consideré la posibilidad ya tan familiar de correr hacia mi coche y marcharme me lamenté ante lidia diciéndole que no me encontraba bien rió y aseguró que josefina me había asustado surte ese efecto sobre la gente dijo todo el mundo la odia es más fea que una cucaracha recuerdo haberla visto una vez dije pero era joven las cosas cambian comentó lidia filosófica en un sentido o en otro mira a soledad qué cambio y tú también has cambiado se te ve más sólido que en mis recuerdos te pareces cada vez más al nahual quise señalar que el cambio de josefina era abominable pero temí que mis palabras pudiesen llegar a sus oídos miré las chatas colinas del otro lado del valle y sentí deseos de huir de ellas el nahual nos dio esta casa dijo pero no es una casa para el descanso antes teníamos otra que era francamente hermosa este lugar embota esas montañas de allí arriba acaban por volverle a uno loco el descaro con que leía mis pensamientos me desconcertó no supe qué decir somos indolentes por naturaleza prosiguió no nos gusta esforzarnos el nahual lo sabía así que debe haber supuesto que este sitio nos llevaría a subirnos por las paredes se interrumpió bruscamente y dijo que quería algo de comer fuimos a la cocina un área semi cerrada con solo dos muros del lado abierto a la derecha de la entrada había un horno de barro del opuesto en el punto en que las dos paredes se unían había un sitio amplio para comer con una mesa y tres bancos el piso estaba pavimentado con piedras del río pulidas un techo plano situado a unos tres metros de altura descansaba sobre las paredes y sobre vigas en los lados abiertos Lidia me sirvió un tazón de frijoles con carne de una olla expuesta a fuego muy lento y calentó unas tortillas directamente sobre las brasas Rosa entró se sentó junto a mí y pidió a Lidia que le diese algo de comer me concentré en observar cómo Lidia servía frijoles y carne con un cucharón daba la impresión de tener noción precisa de la cantidad exacta debe de haber tomado conciencia de que yo admiraba sus maniobras quitó dos o tres frijoles del tazón de Rosa y los devolvió a la olla por el rabillo del ojo vi a Josefina entrar a la cocina no obstante no la miré se sentó frente a mí al otro lado de la mesa experimenté una sensación de rechazo en el estómago me di cuenta de que no podría comer mientras esa mujer me estuviese contemplando para aliviar mi tensión bromé con Lidia a propósito de dos frijoles de más en el tazón de Rosa que había pasado por alto los retiró con el cucharón con una precisión que me sobresaltó reí nerviosamente sabiendo que una vez que Lidia se hubiese sentado me vería obligado a apartar mis ojos del fogón y hacerme cargo de la presencia de Josefina finalmente de mala gana tuve que mirar al otro lado de la mesa hubo un silencio mortal la contemplé incrédulo abrí la boca asombrado oí las carcajadas de Lidia y de Rosa me llevó una eternidad poner en cierto orden mis pensamientos y sensaciones fuese quien fuese la persona que tenía delante no era la Josefina que había visto un rato antes sino una muchacha muy bonita no tenía los rasgos indios de Lidia y de Rosa su tipo era más bien latino tenía una tez ligeramente olivácea una boca muy pequeña y una nariz finamente proporcionada dientes cortos y blancos y cabello negro breve y ensortijado un hoyuelo en el lado izquierdo del rostro completaba el encanto de su sonrisa era la misma muchacha que había conocido superficialmente hacía años sostuvo mi mirada mientras la estudiaba sus ojos evidenciaban cordialidad me fui sintiendo poco a poco presa de un nerviosismo incontrolable terminé por decir chistes desesperados acerca de mi auténtica perplejidad ellas reían como niños una vez que sus risas se hubieron acallado quise saber cuál era la finalidad del despliegue histriónico de josefina practica el arte del acecho dijo lidia el nahual nos enseñó a confundir a la gente para pasar desapercibidas josefina es muy bonita si anda sola de noche nadie la molestará en tanto se la vea fea y maloliente pero si sale tal como es bueno ya te imaginas lo que podría suceder josefina asintió con un gesto y luego deformó el rostro en la más desagradable de las muecas posibles puede mantener la cara así todo el día sostuve que si viviera en esos parajes seguramente josefina llamaría más fácilmente mi atención con su disfraz que sin él ese disfraz era solo para ti dijo Lidia y las tres rieron y mira hasta qué punto te desconcertó te llamó más la atención el niño que ella Lidia fue a la habitación y regresó con un atado de trapos que tenía toda la apariencia de un niño envuelto en sus ropas lo arrojó sobre la mesa delante de mí sumé mis carcajadas a las suyas ¿todas tienen disfraces? pregunté no solamente josefina nadie en los alrededores la conoce tal como es replicó Lidia josefina asintió y sonrió pero permaneció en silencio me gustaba muchísimo había algo inmensamente inocente y dulce en ella di algo josefina dije aferrándola por los antebrazos me miró desconcertada y retrocedió supuse que dejándome llevar por mi alegría le había hecho daño al cogerla con demasiada fuerza la dejé ir se sentó muy erguida contrajo su pequeña boca y sus labios finos y produjo una grotesca avalancha de gruñidos y chillidos todo su rostro se alteró de pronto una serie de espasmos feos e involuntarios echaron a perder su serena expresión de un momento antes la miré horrorizado Lidia me tiró de la manga ¿por qué tuviste que asustarla estúpido? susurró ¿no sabes que quedó muda y no puede decir nada? era evidente que Josefina la había entendido y parecía resuelta a protestar mostró a Lidia su puño apretado y dejó escapar otra riada de chillidos extremadamente altos y horripilantes entonces se sofocó y tosió Rosa comenzó a frotarle la espalda Lidia pretendió hacer lo mismo pero estuvo a punto de recibir en el rostro un puñetazo de Josefina Lidia se sentó a mi lado e hizo un gesto de impotencia se encogió de hombros ella es así me susurró Lidia Josefina se volvió hacia ella su rostro se veía trastornado por una espantosa mueca de ira abrió la boca y vociferó con todas sus fuerzas dando rienda suelta a sonidos guturales escalofriantes Lidia se deslizó del banco y con suma discreción dejó la cocina Rosa sostenía a Josefina por el brazo Josefina parecía ser la representación de la furia movía la boca y deformaba el rostro en cuestión de minutos había perdido toda la belleza y toda la inocencia que me habían encantado no sabía qué hacer traté de disculparme pero los sonidos infrahumanos de Josefina ahogaban mis palabras finalmente Rosa la llevó al interior de la casa Lidia regresó y se sentó frente a mí al otro lado de la mesa algo se descompuso aquí arriba dijo tocándose la cabeza ¿cuándo sucedió? pregunté hace mucho el Nahual debe de haberle hecho algo porque de pronto perdió el habla Lidia se veía triste tuve la impresión de que la tristeza se evidenciaba en contra de sus deseos hasta me sentí tentado de decirle que no se esforzase tanto por ocultar sus sentimientos ¿cómo se comunica Josefina con ustedes? pregunté ¿escribe? vamos no seas necio no escribe no es tú se vale de las manos y de los pies para decirnos lo que quiere Josefina y Rosa volvieron a la cocina se detuvieron a mi lado Josefina volvía a hacer a mis ojos la imagen de la inocencia y el candor su beatífica expresión no revelaba en lo más mínimo su capacidad para transformarse en un ser tan feo en tan poco tiempo al verla comprendí que su fabulosa ductilidad gestual estaba sin duda íntimamente ligada a su afasia razoné que sólo una persona que ha perdido la posibilidad de verbalizar puede ser tan versátil para la mímica Rosa me dijo que Josefina le había confesado que deseaba poder hablar porque yo le gustaba mucho hasta que llegaste se sentía feliz como era dijo Lidia con voz áspera Josefina sacudió la cabeza afirmativamente corroborando la declaración de Lidia y emitió una serie de suaves sonidos desearía que la gorda estuviese aquí dijo Rosa Lidia siempre hace enfadar a Josefina no es esa mi intención protestó Lidia Josefina le sonrió y extendió el brazo para tocarla según todas las apariencias su intención era disculparse Lidia rechazó su mano muda imbécil murmuró Josefina no se irritó desvió la vista había una enorme tristeza en sus ojos me vi obligado a interceder cree que es la única mujer en el mundo que tiene problemas me expetó Lidia el nahual nos dijo que la tratásemos con rigor y sin piedad hasta que dejase de sentir lástima por sí misma Rosa me miró confirmando la aseveración de Lidia con un movimiento de cabeza Lidia se volvió hacia Rosa y le ordenó apartarse de Josefina Rosa la obedeció yendo a sentarse en el banco a mi lado el nahual dijo que cualquiera de estos días volvería a hablar me confesó Lidia hey dijo Rosa tirándome de la manga tal vez tú seas quien la haga hablar sí exclamó Lidia como si hubiese estado pensando lo mismo quizás sea por eso que hayamos debido esperarte es clarísimo agregó Rosa con la expresión de quien ha tenido una verdadera revelación ambas se pusieron de pie de un salto y abrazaron a Josefina volverás a hablar gritaba Rosa mientras sacudía a Josefina aferrándola por los hombros Josefina abrió los ojos y los hizo girar en sus órbitas empezó a suspirar débil y entrecortadamente como si sollozara y terminó por echar a correr de un lado a otro gritando como un animal su excitación era tal que se la veía incapaz de cerrar la boca francamente la creía al borde de un colapso nervioso Lidia y Rosa corrieron a su lado y la ayudaron a cerrar la boca pero no intentaron serenarla volverás a hablar volverás a hablar gritaban Josefina sollozaba y aullaba de tal manera que yo sentía un escalofrío que me recorría la columna vertebral estaba absolutamente desconcertado traté de decir algo razonable apelé a su sentido común pero no tardé en comprender que según mis cánones tenían muy poco comencé a andar de un lado para otro delante de ellas intentando tomar una decisión vas a ayudarla ¿no? me apremiaba Lidia por favor señor por favor me suplicaba Rosa les dije que estaban locas que no tenía la menor idea de qué se podía hacer y sin embargo según hablaba una feliz sensación de optimismo y seguridad se iba adueñando de mi mente en un principio traté de ignorarla pero finalmente hubo de ceder a ella en una oportunidad anterior había experimentado lo mismo en relación con una amiga muy querida que se hallaba mortalmente enferma pensé que podía sanarla y hacerla abandonar el hospital en que se hallaba ingresada fui a consultar con don Juan claro puedes curarla y hacerla salir de esa trampa mortal me dijo ¿cómo? le pregunté el procedimiento es muy simple dijo todo lo que debes hacer es recordarle que se trata de una paciente incurable puesto que es un caso terminal tiene poder no tiene nada más que perder ya lo ha perdido todo como no se tiene nada que perder se adquiere coraje somos temerosos únicamente en la medida que tengamos algo a que aferrarnos ¿pero acaso basta con recordárselo? no eso le dará el estímulo que necesita entonces tiene que deshacerse de la enfermedad empujándola con la mano izquierda debe empujar hacia afuera con el brazo el puño cerrado como si estuviese haciendo el tirador de una puerta debe empujar más y más y a la vez repetir fuera 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 dile que puesto que ya no le queda nada por hacer debe dedicar cada segundo del tiempo que le quede de vida a realizar esa actividad te aseguro que podrá levantarse e irse por su propio pie si es que lo desea parece tan sencillo dije don juan rió entre dientes parece sencillo dijo pero no lo es para hacerlo tu amiga necesita un espíritu impecable se quedó mirándome por un largo rato en apariencia estaba midiendo el grado de preocupación y de tristeza que experimentaba por mi amiga desde luego agregó si tu amiga poseyese un espíritu impecable no estaría allí conté a mi amiga lo que don juan me había dicho pero ya se encontraba demasiado débil para intentar siquiera mover el brazo en el caso de josefina la razón fundamental de mi secreta confianza radicaba en el hecho de que ella era un guerrero con un espíritu impecable sería posible me pregunté en silencio llevarla a valerse del mismo movimiento de mano dije a josefina que su incapacidad para hablar era debida a una especie de bloqueo si si es un bloqueo repitieron lidia y rosa en cuanto lo oyeron enseñé a josefina el modo de mover el brazo y le dije que tenía que deshacerse del bloqueo empujando así los ojos de josefina estaban completamente fijos parecía hallarse en trance movía la boca emitiendo sonidos escasamente audibles trató de mover el brazo pero se sentía tan excitada que lo hizo sin coordinación alguna intenté ordenar sus actos pero daba la impresión de estar aturdida al punto de no oír lo que yo le decía su mirada estaba desenfocada y comprendí que se iba a desmayar en apariencia rosa se dio cuenta de lo que estaba sucediendo saltó de su asiento cogió una taza de agua y se la echó sobre el rostro los ojos de josefina quedaron en blanco parpadeó repetidas veces hasta recuperar la visión normal movía la boca pero sin producir sonido alguno tócale la garganta me gritó rosa no no le respondió lidia también en un grito tócale la cabeza lo tiene en la cabeza hombre hueco me cogió la mano y yo a regañadientes le permití ponerla sobre la cabeza de josefina josefina se estremeció y poco a poco fue dejando escapar una serie de sonidos débiles en cierto sentido resultaban más melodiosos que aquellos ruidos infrahumanos que había emitido poco antes también rosa había reparado en la diferencia ¿has oído eso? ¿has oído eso? me preguntó en un susurro no obstante fuese cual fuere la diferencia los sonidos que josefina hizo a continuación fueron más grotescos que nunca cuando se tranquilizó sollozó un momento y de inmediato entró en otro nivel de euforia lidia y rosa lograron por último serenarla se dejó caer pesadamente en el banco parecía exhausta con enorme dificultad consiguió abrir los ojos y mirarme me sonrió en forma sumisa lo siento lo siento mucho dije y le cogí la mano todo su cuerpo vibró bajó la cabeza y volvió a prorrumpir en sollozos me sobrevino una oleada de esencial simpatía con ella en ese momento hubiese dado mi vida por auxiliarla lloraba lloraba de una manera incontrolable a la vez que trataba de hablarme lidia y rosa parecían tan profundamente inmersas en su drama que remendaban sus gestos con la boca por el amor de dios haz algo exclamó rosa con voz plañidera experimenté una intolerable ansiedad josefina se puso de pie y se me abrazó mejor dicho se colgó de mí frenéticamente y me apartó de la mesa a rastras en ese instante lidia y rosa con asombrosa agilidad rapidez y dominio me cogieron por los hombros con ambas manos a la vez que con los pies me inmovilizaban los talones el peso del cuerpo de josefina sumado a la velocidad de maniobra de lidia y rosa me dejó indefenso todas ellas actuaban simultáneamente y antes de que pudiese darme cuenta de lo que ocurría me encontré tendido en el piso con josefina encima de mí sentía latir su corazón se aferraba a mí con gran fuerza el ruido de su corazón resonaba en mis oídos latía en mi pecho traté de apartarla pero se apresuró a asegurarse rosa y lidia me sujetaban contra el suelo descargando todo su físico sobre mis brazos y piernas rosa reía como una loca comenzó a mordisquearme el costado sus pequeños y agudos dientes castañeteaban según sus mandíbulas se abrían y se cerraban en nerviosos espasmos fui presa de un monstruoso dolor seguido de repugnancia y terror perdí el aliento no podía fijar la vista comprendí que estaba perdiendo el conocimiento oí el ruido seco de quebradura de tubo en la base del cuello y sentí el cosquilleo de la coronilla inmediatamente después tuve conciencia de que las estaba observando desde el otro lado de la cocina las tres muchachas me miraban echadas en el suelo qué están haciendo oí que decía alguien en una voz áspera fuerte autoritaria entonces tuve una impresión inconcebible josefina se dejaba ir de mí y se ponía de pie yo yacía en el suelo no obstante también me encontraba de pie a cierta distancia de la escena mirando a una mujer a la que nunca antes había visto estaba junto a la puerta anduvo hacia mí y se detuvo a un o dos metros me observó durante un instante comprendí de inmediato que era la gorda exigió saber lo que estaba ocurriendo le estamos gastando una pequeña broma dijo josefina aclarándose la garganta yo fingía ser muda las tres muchachas se reunieron muy cerca las unas de las otras y echaron a reír la gorda permaneció impasible contemplándome me habían engañado encontré tan ultrajantes mi propia estupidez y mi necedad que estallé en una carcajada histérica casi fuera de control mi cuerpo se estremecía entendí que josefina no había estado jugando como acababa de afirmar las tres habían actuado en serio a decir verdad había sentido el cuerpo de josefina como una fuerza que en realidad se estaba introduciendo en mi propio cuerpo el roer de rosa en mi costado indudablemente una estratagema para distraer mi atención coincidió con la impresión de que el corazón de josefina latía dentro de mi pecho oía a la gorda pedirme que me calmara una conmoción nerviosa tuvo lugar dentro de mí y luego una cólera lenta sorda me invadió las aborrecí había tenido bastante de ellas habría cogido mi chaqueta y mi libreta de notas y abandonado la casa de no ser porque todavía no me había recuperado por completo estaba un tanto aturdido y mis sentimientos decididamente se hallaban embotados había tenido la sensación al mirar por primera vez a las muchachas desde el otro lado de la cocina de estar haciéndolo en realidad desde un lugar situado por encima de mi plano visual cercano al techo pero sucedía algo aún más desconcertante había percibido a ciencia cierta que el cosquilleo de la coronilla me liberaba del brazo de josefina no era una sensación vaga verdaderamente algo había surgido de la cima de mi cabeza pocos años antes don juan y don genaro habían manipulado mi capacidad perceptiva y yo había experimentado una imposible doble impresión sentí a don juan caer encima mío apretándome contra el piso en tanto a la vez seguía encontrándome de pie lo cierto es que me hallaba en ambas situaciones simultáneamente en términos de brujería podría decir que mi cuerpo había conservado el recuerdo de aquella doble percepción y a juzgar por las apariencias la había repetido en esa oportunidad sin embargo había dos nuevos elementos para sumar a mi memoria corporal uno era el cosquilleo del que tan consciente venía siendo en el curso de mis enfrentamientos con aquellas mujeres ese era el vehículo mediante el cual arribaba a la doble percepción el otro era aquel sonido en la base del cuello que me permitía liberar algo de mí capaz de surgir de la coronilla al cabo de uno o dos minutos me sentí bajar del techo hasta encontrarme parado en el suelo me costó cierto tiempo readaptar los ojos al nivel de visión normal al mirar a las cuatro mujeres me sentí desnudo y vulnerable viví un instante de disociación o una solución en la continuidad perceptual fue como si hubiese cerrado los ojos y una fuerza desconocida me hubiese hecho girar sobre mí mismo un par de veces cuando abrí los ojos las muchachas me observaban con la boca abierta pero de un modo u otro volvía a ser yo mismo capítulo 3 la gorda lo primero lo primero que me llamó la atención en la gorda fueron sus ojos muy oscuros y serenos era evidente que me estaba examinando de pies a cabeza escudriñó mi cuerpo con la mirada tal como solía hacerlo don juan a decir verdad sus ojos revelaban una calma y una energía semejantes a las de él comprendí por qué era la mejor se me ocurrió que don juan le había legado los ojos era ligeramente más alta que las otras tres muchachas tenía un cuerpo magro y oscuro y un soberbio trasero reparé en la gracia de la línea de sus anchos hombros en el momento en que volvió a medias el torso para encararse con las muchachas les dio una orden ininteligible y las tres se sentaron en un banco exactamente tras ella en realidad las protegía de mí con su cuerpo me enfrentó de nuevo su expresión era de suprema seriedad pero sin la menor traza de tenebrosidad ni de gravedad no sonreía pero se la veía amistosa sus rasgos eran muy agradables un rostro finamente formado ni redondo nianguloso boca pequeña de labios finos nariz ancha pómulos altos y cabello largo negro como el azabache era imposible pasar por alto sus fuertes y hermosas manos que mantenía apretadas ante sí sobre la región umbilical los dorsos de las mismas se hallaban vueltos hacia mí distinguía sus músculos según los contraía llevaba un vestido de algodón de color naranja desteñido de mangas largas y un chal marrón había en ella algo de terriblemente sosegado y terminante sentí la presencia de don juan mi cuerpo se relajó siéntate siéntate me dijo en tono mimoso volví a la mesa me señaló un lugar para que me sentase pero permanecí de pie sonrió por primera vez y sus ojos me resultaron más suaves y más brillantes no era tan bonita como josefina y sin embargo era la más bonita de todas pasamos un momento en silencio a modo de explicación dijo que en los años transcurridos desde la partida del nahual habían hecho todo lo posible por cumplir con la tarea que les había encomendado y que dada su dedicación habían terminado por acostumbrarse a ella no comprendí con toda claridad a qué se refería pero según hablaba yo percibía más que nunca la presencia de don Juan no se trataba de que copiase sus maneras ni la inflexión de su voz poseía un control interno que la llevaba a actuar como don Juan su semejanza era profunda le conté que había ido en busca de la ayuda de Pablito y Néstor le dije que era lento quizás estúpido para comprender los caminos de los brujos pero que era sincero y que sin embargo todas ellas me habían tratado con malevolencia y falsedad intentó disculparse pero no la dejé terminar recorrí mis cosas y gané la puerta delantera corrió detrás de mí no era su propósito impedirme partir pero hablaba muy rápido como si necesitase decir todo lo que fuese posible antes de que yo me marchara decía que debía escucharla hasta el final y que se proponía acompañarme hasta haberme hecho saber todo lo que el Nahual le había encargado que me comunicara voy a Ciudad de México dije iré contigo hasta Los Ángeles de ser necesario comprendí que hablaba en serio de acuerdo dije con la intención de probarla sube al coche vaciló un instante luego se quedó en silencio y miró la casa llevó las manos cerradas al nivel del ombligo se volvió y miró al valle y repitió el gesto yo sabía qué era lo que hacía se despedía de su casa y de aquellas imponentes colinas que la rodeaban don Juan me había enseñado años atrás el significado de esos gestos destacando el hecho de que implicaban un extremo poder un guerrero rara vez hacía uso de ellos yo mismo había tenido muy pocas ocasiones de efectuarlos el movimiento de despedida que la gorda efectuaba era una variante del que me había enseñado don Juan este me había dicho que las manos debían cerrarse como para pronunciar una plegaria fuese ello hecho con delicadeza o violentamente llegando incluso a producir un sonido como de palmoteo cualquiera que fuese la forma el propósito del guerrero al cerrar las manos era atrapar el sentimiento que no quería dejar tras sí tan pronto como se apretaban los puños una vez capturado el sentimiento se los llevaba con gran fuerza al medio del pecho a la altura del corazón allí se convertía en una daga y el guerrero se la clavaba sosteniéndola con ambas manos don Juan me había dicho que un guerrero solo dice adiós de ese modo cuando tiene buenas razones para creer que no regresará la despedida de la gorda me cautivó ¿te despides? pregunté con curiosidad sí dijo secamente ¿no te llevas las manos al pecho? quise saber eso lo hacen los hombres las mujeres tienen útero guardan sus sentimientos allí no se supone que esa clase de despedidas están reservadas a los casos en que no se regresa lo más probable es que no regrese replicó me voy contigo tuve un súbito e injustificado acceso de tristeza injustificado en el sentido de que no conocía a aquella mujer en lo más mínimo solo abrigaba dudas y sospechas hacia ella pero al mirar de cerca sus claros ojos me sentí definitivamente vinculado con ella me serené mi cólera había dado paso a una melancolía desconocida miré a mi alrededor y comprendí que aquellas colinas romas misteriosas enormes me estaban desgarrando esas colinas están vivas dijo leyendo mis pensamientos me volví hacia ella y le dije que tanto el lugar como las mujeres me habían afectado muy profundamente tanto que no me parecía concebible desde el punto de vista de mi sentido común no sabía qué había resultado más devastador si el lugar o las mujeres las furiosas embestidas de estas últimas habían sido directas y aterradoras pero la presencia de las colinas constituía un factor constante de continua aprehensión suscitaba un deseo de huir de allí ante ello la gorda me dijo que mi juicio acerca de los efectos del lugar era correcto que era debido a ello que el nahual las había dejado allí y que no debía culpar a nadie por lo sucedido puesto que el propio nahual había dado a aquellas muchachas la orden de terminar conmigo también a ti te ha dado órdenes semejantes pregunté no a mí no no soy como ellas replicó ellas son hermanas son lo mismo exactamente lo mismo tanto como son lo mismo Pablito y Néstor y Benigno sólo tú y yo podemos llegar a ser exactamente lo mismo aún no lo somos porque estás incompleto pero algún día seremos lo mismo exactamente lo mismo me han dicho que eres la única que sabe dónde se encuentran el nahual y genaro dije me miró con atención durante un momento y sacudió la cabeza afirmativamente es cierto dijo sé dónde están el nahual me dijo que te llevara si podía le exigí que dejase de andarse por las ramas y me revelara su paradero de inmediato mi pedido pareció sumirla en el caos se disculpó y me prometió que más tarde cuando nos hallásemos en camino me lo expondría todo me rogó que no le hiciese más preguntas porque tenía instrucciones precisas en el sentido de no comentar nada hasta el momento indicado Lidia y Josefina salieron a la puerta y se quedaron mirándome me apresuré a subir al coche la gorda me siguió no pude evitar el observar que entraba en el automóvil como si lo hiciese a un túnel casi a gatas don Juan solía hacerlo en cierta ocasión le había dicho bromeando tras haberlo visto entrar así un buen número de veces que resultaba más práctico como yo lo hacía su extraño modo de actuar me parecía atribuible a su falta de familiaridad con los coches me explicó entonces que el vehículo era una cueva y que ese era el modo correcto de entrar en las cuevas si pretendíamos valernos de ellas había un espíritu inherente a las cuevas fuesen estas naturales o construidas por el hombre y era necesario acercarse a él con respeto el gateo era la única forma adecuada demostrar ese respeto estaba considerando la conveniencia de preguntar o no a la gorda si don juan la había instruido acerca de tales detalles cuando habló por propia iniciativa dijo que el nahual le había dado directivas específicas para el caso de que yo sobreviviera a los ataques de doña soledad y las tres muchachas agregó en tono despreocupado que antes de dirigirnos a ciudad de méxico debíamos ir a determinado lugar en las montañas al que acostumbrábamos acudir don juan y yo y que allí me descubriría toda la información que el nahual nunca me había proporcionado tuve un momento de indecisión pero luego un algo interior distinto de la razón me impulsó hacia las montañas viajamos en absoluto silencio intenté en varias ocasiones iniciar una conversación pero en todos los casos me rechazó sacudiendo con energía la cabeza finalmente pareció cansarse de mi insistencia y se vio obligada a comentar que aquello que me debía decir requería para ser confiado un lugar de poder y que teníamos que abstenernos de desperdiciar fuerzas en charlas sin sentido hasta hallarnos en él tras un largo recorrido en coche y una agotadora caminata desde la carretera llegamos finalmente a destino caía la noche estábamos en lo hondo de un cañón allí ya estaba oscuro en tanto el sol seguía brillando por sobre las montañas de encima anduvimos hasta llegar a una pequeña cueva a uno o dos metros del nivel del suelo en el extremo norte del cañón que iba de este a oeste solía pasar mucho tiempo allí con don Juan antes de entrar la gorda barrió cuidadosamente el suelo con ramas tal como lo hacía don Juan con el objeto de eliminar las garrapatas y otros parásitos adheridos a las rocas luego cortó tallos cubiertos de hojuelas ligeras reunió un montón de los arbustos de los alrededores y los distribuyó sobre el piso de piedra a modo de colchón me indicó con un gesto que entrara yo siempre había permitido que don Juan me antecediese en señal de respeto quería hacer lo mismo con ella pero se negó dijo que yo era el nahual penetré en la cueva tal como ella lo había hecho en el coche reí ante mi inconsecuencia no había llegado jamás a considerar mi automóvil como una cueva la gorda procuró que me relajara y me pusiera cómodo en la gual no podía revelarte todos sus designios en razón de que estabas incompleto dijo de repente aún lo estás pero ahora tras tus encuentros con soledad y las muchachas eres más fuerte que antes qué significa estar incompleto todos me han dicho que eras la única persona capaz de explicármelo dije es muy sencillo replicó una persona completa es aquella que nunca ha tenido niños hizo una pausa como si aguardase a que terminara de apuntar lo que había dicho alcé la vista de mi libreta me observaba midiendo el efecto de sus palabras sé que el nahual te dijo exactamente lo mismo que acabo de decirte prosiguió no le prestaste atención y lo más probable es que no me hayas prestado atención tampoco a mí leí mis notas en voz alta de modo de repetir sus palabras sofocó una risilla el nahual decía que una persona incompleta es aquella que ha tenido niños dijo como si me lo estuviese dictando me examinó atentamente esperando a juzgar por las apariencias una pregunta o un comentario no tuve que hacer ninguna de las dos cosas ya te he dicho todo lo que hay que saber acerca del hecho de hallarse completo o incompleto te he dicho exactamente lo mismo que el nahual me dijo a mí entonces no significó nada para mí tal como no significa nada ahora para ti me vi obligado a reír ante el modo en que se amoldaba a las enseñanzas de don juan una persona incompleta tiene un agujero en el estómago prosiguió un brujo lo ve con la misma claridad con que tú ves mi cabeza cuando el agujero se encuentra a la izquierda del estómago el niño que lo ha creado es del mismo sexo si se encuentra a la derecha es del sexo opuesto el agujero de la izquierda es negro el de la derecha es castaño oscuro eres capaz de ver el agujero en todo aquel que haya tenido un niño claro hay dos modos de verlo un brujo puede verlo tanto en sueños como mirando directamente a una persona un brujo que ve no tiene reparos en observar el ser luminoso con la finalidad de comprobar si hay un agujero en la luminescencia del cuerpo no obstante aun cuando el brujo no sepa ver es capaz de distinguir lo oscuro del boquete a través de la ropa cayó la insté a continuar el nahual me dijo que escribías y que luego no recordabas lo escrito me dijo en tono acusatorio me vi enredado en mis propias palabras tratando de defenderme no obstante ella había dicho la verdad las palabras de don juan siempre habían surtido un doble efecto sobre mí el uno al o subir sus aseveraciones por primera vez el otro al leer a solas lo escrito y olvidado la conversación con la gorda sin embargo era esencialmente diferente los aprendices de don juan no se hallaban en ningún sentido tan inmersos en lo suyo como él sus revelaciones si bien extraordinarias no eran sino piezas sueltas de un rompecabezas el carácter insólito de aquellas piezas consistía en que no servían para clarificar la imagen sino para hacerla cada vez más compleja tenías un agujero marrón en el lado derecho del estómago continuó ello significa que quien te había vaciado era una hembra has hecho una niña el nahual decía que yo tenía un enorme agujero negro que revelaba el haber hecho dos mujeres nunca lo vi pero vi a otra gente con agujeros semejantes al mío dijiste que yo tenía un agujero significa eso que ya no lo tengo no ha sido remendado el nahual te ayudó a remendarlo sin su apoyo estarías aún más vacío de lo que estás qué clase de remiendo se le ha aplicado un remiendo en tu luminosidad no hay otra forma de decirlo el nahual explicaba que un brujo como él era capaz de rellenar el agujero en cualquier momento pero ese relleno no dejaba de ser una mancha sin luminosidad cualquiera que vea o sueñe puede afirmar que luce como un parche de plomo sobre la luminosidad amarilla del resto del cuerpo el nahual te remendó a ti y a soledad pero dejó a nuestro cargo el recobrar la luminosidad el brillo como nos remendó es un brujo puso cosas en nuestros cuerpos hizo sustituciones ya no somos enteramente los mismos el remiendo es lo que puso de sí mismo pero por qué puso esas cosas y qué eran puso en nuestros cuerpos su propia luminosidad se valió de las manos para ello se limitó a entrar en nosotros y dejar allí sus fibras hizo lo mismo con sus seis niños y con soledad todos ellos son lo mismo salvo soledad ella es otra cosa la gorda parecía poco dispuesta a continuar titubeó y la vi al borde del tartamudeo qué es doña soledad es muy difícil decirlo dijo tras unos momentos de resistencia es lo mismo que tú y que yo y sin embargo es diferente posee idéntica luminosidad pero no está junto a nosotros marcha en dirección opuesta en este momento se te asemeja más ambos llevan remiendos que parecen de plomo el mío ha desaparecido y he vuelto a ser un huevo completo luminoso esa es la razón por la que te dije que tú y yo llegaríamos a ser lo mismo algún día cuando estuvieses de nuevo completo actualmente lo que nos hace ser casi lo mismo es la luminosidad del nahual y la realidad de que ambos marchamos en igual dirección y ambos estamos vacíos ¿cómo ve un brujo a una persona completa? pregunté como un huevo luminoso hecho de fibras todas las fibras están enteras lucen como cuerdas como cuerdas tensas la impresión que da el conjunto de las cuerdas es la de haber sido estirado como el parche de un tambor por otra parte te diré que en una persona vacía las cuerdas se ven arrugadas en los bordes del agujero cuando se han tenido muchos niños las fibras ya no se ven como tales en esos casos se observa algo así como dos trozos de luminosidad separados por negrura es una visión horrenda el nahual me lo hizo ver en cierta ocasión en un parque de la ciudad ¿a qué atribuyes el que el nahual nunca me haya hablado de ello? el nahual te lo ha dicho todo pero nunca le entendiste cabalmente tan pronto como se daba cuenta de que tú no le comprendías se veía obligado a cambiar de tema tu vaciedad te impedía entender el nahual decía que era perfectamente natural que no entendieras una vez que una persona queda incompleta se vacía realmente como una calabaza ahuecada no te importó el número de veces en que él te dijo que estabas vacío ni siquiera te importó el que te lo explicase nunca supiste lo que quería decir o lo que es peor nunca quisiste saberlo la gorda pisaba terreno peligroso intenté hacerla variar de rumbo pero me rechazó tú quieres a un pequeño y no te interesa conocer el sentido de las palabras del nahual dijo acusadora el nahual me dijo que tenías una hija a la que nunca habías visto y que querías a ese niño la una te quitó fuerza el otro te obligó a concretar les has unido no tuve otro remedio que dejar de escribir salí a gatas de la cueva y me puse de pie comencé a descender la empinada cuesta que llevaba al fondo del barranco la gorda me siguió me preguntó si me encontraba molesto por su franqueza no quise mentir qué crees pregunté estás furioso exclamó y soltó una risilla tonta como un desenfado que sólo había visto en don juan y en don genaro a juzgar por las apariencias estuvo a punto de perder el equilibrio y se aferró a mi brazo izquierdo para ayudarla a bajar al fondo del barranco la alcé por el talle creí que no podía pesar más de cincuenta kilos frunció los labios al modo de don genaro y dijo que pesaba cincuenta y seis los dos nos echamos a reír a la vez ello supuso un instante de comunicación directa espontánea ¿por qué te molesta tanto hablar de esas cosas? preguntó le dije que una vez había tenido un pequeño al que había amado inmensamente expresé la necesidad compulsiva de hablarle de él una exigencia extravagante más allá de mi razón me llevaba a abrirme aquella mujer una completa desconocida para mí cuando comencé a hablar del niño una oleada de nostalgia me envolvió quizás se debiera al lugar o la situación o a la hora por algún motivo mis recuerdos del pequeño se mezclaban en mí con los de don juan por primera vez en todo el tiempo que había pasado sin verle lo extrañé Lidia había dicho que ella nunca lo extrañaba porque siempre estaba con él él era sus cuerpos y sus espíritus había comprendido de inmediato el sentido de sus palabras yo mismo me sentía así en aquel barranco sin embargo un sentimiento desconocido había hecho presa en mí hice saber a la gorda que hasta aquel momento no había extrañado a don juan no respondió desvió la mirada es probable que mi nostalgia por aquellas dos personas tuviese que ver con el hecho de que ambas habían dado lugar a situaciones catárticas en mi vida y ambas se habían ido hasta ese momento no había tenido claro el carácter definitivo de esa separación comenté a la gorda que el pequeño había sido por sobre todo mi amigo y que un día fuerzas que se hallaban fuera de mi control le habían apartado bruscamente de mí tal vez fuese uno de los golpes más fuertes recibidos en mi vida había incluso ido a ver a don juan para pedir su auxilio fue la única oportunidad en que le solicité apoyo escuchó mi petición y rompió a reír estrepitosamente su reacción me resultó tan insólita que ni siquiera me enfadé lo único que pude hacer fue un comentario acerca de lo que yo consideraba falta de sensibilidad ¿qué quieres que haga? me había preguntado don juan le respondí que puesto que era un brujo podría ayudarme a recuperar a mi amiguito cosa que me consolaría estás equivocado un guerrero no busca nada que le consuele había afirmado en un tono que no admitía réplica luego se dedicó a aniquilar mis argumentos dijo que un guerrero no debía dejar nada librado al azar que un guerrero era realmente capaz de alterar el curso de los sucesos valiéndose del poder de su conciencia y de la inflexibilidad de su propósito dijo que si mi intención de conservar y auxiliar a ese niño hubiese sido inflexible me las habría arreglado para tomar las medidas necesarias para que no se fuese de mi lado pero tal como estaban las cosas mi cariño no pasaba de ser una palabra un arranque inútil de un hombre vacío llegado a ese punto me informó acerca de la vaciedad y la plenitud pero opté por no oírle me limité a experimentar un sentimiento de pérdida la carencia que él había mencionado según me parecía evidente al referirse a la sensación de extravío de algo irreemplazable lo amaste reverenciaste su espíritu deseaste su bien ahora debes olvidarlo dijo pero yo no había sido capaz de hacerlo se trataba de algo terriblemente vigente en mis emociones a pesar a pesar de que el tiempo se había encargado de suavizarlas en cierto momento creía haber logrado olvidar pero una noche un incidente desencadenó un profundo cataclismo en mi interior me dirigía a mi despacho cuando una joven mexicana me abordó estaba sentada en un banco aguardando un autobús quería saber si ese autobús la llevaría a un hospital de niños yo no lo sabía explicó que su pequeño tenía una temperatura muy elevada desde hacía tiempo y ella estaba preocupada porque no tenía dinero me acerqué y vi a un crío de pie sobre el banco con la cabeza apoyada en el respaldo vestía una chaqueta pantalones cortos y una gorra no tenía más de dos años debió de haberme visto porque se arrimó al extremo del asiento y puso la frente contra mi pierna me duele la cabecita me dijo su voz era tan débil y sus ojos oscuros tan tristes que una oleada de angustia irreprimible hizo presa en mí lo alcé y los llevé a él y a su madre al hospital más cercano allí los dejé tras dar a la madre el dinero necesario para pagar lo requerido pero no quise quedarme ni saber más de él deseaba creer haberle ayudado saldando con ello mi deuda con el espíritu del hombre había aprendido de don juan la fórmula saldar la deuda con el espíritu del hombre en una ocasión preocupado por el hecho de no haberle pagado por todo lo hecho por mí le pregunté si había algo en el mundo que pudiese hacer para reparar su esfuerzo salíamos de un banco tras cambiar algunos dólares por moneda mexicana no necesito que me pagues dijo pero si quieres saldar una deuda haz tu depósito a nombre del espíritu del hombre la suma es siempre muy pequeña y sea cual sea la cantidad que se aporte es más que suficiente al auxiliar a aquel niño enfermo no había hecho sino pagar al espíritu del hombre cualquier ayuda que mi pequeño pudiese recibir de desconocidos en su camino dije a la gorda que mi cariño hacia él seguiría vivo durante el resto de mis días aunque no volviera a verle nunca quise agregar que su recuerdo se hallaba tan profundamente enterrado que nada podía alcanzarlo pero desistí de hacerlo entendí que hubiese sido superflua la referencia además oscurecía y yo quería salir de ese agujero es mejor que nos vayamos dije te llevaré a tu casa tal vez más tarde tengamos ocasión de hablar sobre estas cosas se rió de mí tal como don Juan solía hacerlo evidentemente mis palabras debían de haberle parecido harto cómicas ¿por qué te ríes? pregunté porque sabes perfectamente que no podemos irnos de aquí con tanta facilidad replicó tienes una cita con el poder aquí y yo también regresó a la cueva y entró en ella a gatas ven chilló desde adentro no hay modo de irse reaccioné de la manera más incongruente entregateando y volví a sentarme cerca de ella resultaba obvio que me había tendido una trampa yo no había ido allí para tener enfrentamiento alguno debí haberme puesto furioso en cambio permanecí impasible no podía mentirme diciéndome que aquello era tan solo un alto en mi camino hacia ciudad de México me encontraba en ese lugar porque una fuerza que sobrepasaba mi capacidad racional me había impelido a ir me tendió la libreta y me instó a escribir me dijo que si lo hacía no solo me relajaría sino que además la relajaría a ella en qué consiste esa cita con el poder pregunté el nahual me dijo que tú y yo teníamos una cita con algo allí afuera antes tuviste una cita con doña soledad y otra con las hermanitas era de suponerse que acabaran contigo el nahual dijo que si sobrevivías a esos asaltos debía traerte aquí para concurrir juntos a la tercera cita de qué clase de cita se trata a decir verdad no lo sé como todo depende de nosotros en este mismo instante hay allí fuera algunas cosas que te han estado aguardando lo digo porque he venido aquí sola muchas veces y no ocurrió nada pero esta noche la situación es distinta tú estás aquí y vendrán a qué se debe que el nahual trate de destruirme pregunté pero si no trata de destruir a nadie protestó la gorda tú eres su hijo ahora quiere que seas él mismo más él mismo que el resto de nosotros pero para ser un verdadero nahual debes exigir tu poder de otro modo no hubiese puesto tanto cuidado en que soledad y las hermanitas te acechasen él enseñó a soledad la forma de cambiar su aspecto y rejuvenecer la indujo a instalar un piso diabólico en su habitación un piso al que nadie puede oponerse como sabes soledad está vacía así que el nahual le prestó ayuda para realizar algo gigantesco le destinó una misión una misión sumamente difícil y peligrosa pero que era la única adecuada para ella acabar contigo le expuso que no había nada más difícil para un brujo que eliminar a otro es más fácil que un individuo corriente mate a un brujo o que un brujo mate a un hombre corriente el nahual explicó a soledad que lo más conveniente para ella era sorprenderte y asustarte y eso fue lo que ella hizo el nahual la convirtió en una mujer apetecible con la finalidad de que pudiese arrastrarte a su habitación una vez allí el suelo te hechizaría por lo que yo sé nadie lo que se dice nadie se le puede resistir ese suelo fue la obra maestra del nahual por lo que hace a soledad pero algo hiciste con el suelo que obligó a soledad a variar sus tácticas según las instrucciones del nahual él le dijo que si el suelo fallaba y no conseguía tomarte por sorpresa y atemorizarte debía hablarte y contarte todo lo que desearas saber el nahual la adiestró para que se expresara correctamente como último recurso pero soledad no logró superarte siquiera por ese medio a que se debía el que fuese tan importante superarme se detuvo y me estudió detenidamente se aclaró la garganta y se puso rígida alzó la vista hacia el bajo techo de la cueva y exhaló el aire ruidosamente por la nariz soledad es mujer como yo dijo te diré algo referente a mi propia vida y tal vez llegues a comprenderla una vez tuve a un hombre me dejó embarazada cuando yo era muy joven y tuve dos hijas de él una tras otra mi vida era un infierno se emborrachaba y me pegaba día y noche y lo odiaba y me odiaba y me puse gorda como un cerdo un día llegó otro hombre y me dijo que yo le gustaba y que deseaba que me fuese con él a trabajar como criada en la ciudad era consciente de mi capacidad de trabajo y lo único que pretendía era explotarme pero mi vida era tan miserable que me dejé engañar y me marché con él era peor que el primero mezquino y temible al cabo de una semana más o menos no podía soportarme y solía darme las peores palizas que puedas imaginar pensé que me iba a matar sin estar siquiera borracho todo ello porque yo no había encontrado trabajo entonces me envió a pedir a las calles con un niño enfermo él pagaba a la madre con una parte del dinero que yo recaudaba y luego me pegaba por no haber reunido lo suficiente el niño se ponía cada vez más enfermo yo sabía que si moría mientras yo estuviese pidiendo él me asesinaría de modo que un día sabiendo que él no estaría fui a la casa de la madre del niño y se lo entregué junto con algo del dinero hecho ese día había sido una jornada afortunada para mí una amable extranjera me había dado 50 pesos para medicinas para el crío había pasado con ese hombre horrible tres meses y tenía la impresión de que habían sido 20 años empleé el dinero que había conservado para regresar a casa estaba nuevamente embarazada él pretendía que tuviese el hijo como soltera de modo de no responsabilizarse de él al volver a mi pueblo intenté ver a mis hijas pero se las había llevado la familia de su padre esta se reunió conmigo alegando que deseaban hablarme en cambio me llevaron a un lugar desierto y me pegaron con palos y piedras y me dejaron por muerta la gorda me mostró las numerosas cicatrices que llevaba en el cuero cabelludo hasta este día ignoro cómo regresé al poblado incluso perdí el hijo que llevaba en el vientre fui a casa de una tía que aún vivía mis padres ya habían muerto me dio un lugar en el cual descansar y me atendió la pobre me alimentó durante dos meses hasta que estuve en condiciones de levantarme llegó el día en que mi tía me dijo que aquel hombre estaba en el pueblo buscándome había dicho a la policía que me había dado dinero por adelantado y yo había huido llevándomelo tras asesinar a un niño comprendí que ese era el fin para mí en Perú el destino me favoreció una vez más y conseguí marcharme en el camión de un norteamericano lo vi venir por el camino y alcé la mano desesperadamente el hombre se detuvo y me dejó subir me trajo hasta esta región de México me dejó en la ciudad yo no conocía a nadie vagué durante días como un perro loco comiendo desperdicios en las calles fue entonces que mi suerte cambió por última vez conocí a Pablito con quien tengo una deuda que jamás podré pagar me llevó a su carpintería y me permitió dormir en un rincón lo hizo porque le di pena me encontró en el mercado tropezó y cayó encima de mí yo estaba sentada pidiendo una polilla o una abeja no sé bien qué le entró en un ojo giró sobre sus talones y perdió el equilibrio y cayó exactamente sobre mí imaginé que estaría fuera de sí que me golpearía en cambio me dio dinero le pregunté si me podría proporcionar trabajo fue entonces cuando me llevó a su tienda y me proveyó de una plancha y una mesa para planchar de manera que me fuera posible ganarme la vida como la bandera me fue muy bien aparte de que engordé ya que toda la gente a la que servía me daba sus sobras a veces llegaba a comer 16 veces por día no hacía sino comer los chicos de la calle se burlaban de mí y se me acercaban a hurtadillas y me pisaban los talones y algunos llegaban a hacerme caer me hacían llorar con sus bromas crueles especialmente cuando me echaban a perder el trabajo adrede ensuciando la ropa que tenía preparada un día muy entrada la noche llegó un viejo misterioso a ver a Pablito nunca lo había visto no sabía que Pablito tuviese relación con hombre alguno tan intimidante tan imponente le di la espalda y seguí trabajando estaba sola de pronto sentí sus manos en el cuello mi corazón se detuvo no podía gritar no podía siquiera respirar caí de rodillas y ese hombre horrible me sujetó la cabeza tal vez durante una hora luego se marchó estaba tan aterrorizada que no me moví del lugar en que me había dejado caer hasta la mañana siguiente Pablito me encontró allí rió y dijo que debía sentirme muy orgullosa y feliz porque el viejo era un poderoso brujo y uno de sus maestros estaba desconcertada no podía creer que Pablito fuese un brujo me dijo que su maestro había visto volar polillas en un círculo perfecto en torno de mi cabeza también había visto a la muerte rondándome esa era la razón por la cual había actuado con la velocidad del relámpago cambiando la dirección de mis ojos también me explicó que el Nahual me había impuesto las manos y había entrado en mi cuerpo y que yo no tardaría en ser diferente yo no tenía idea de aquello a lo que se refería tampoco tenía idea de lo que había hecho el viejo loco pero no me importaba yo era como un perro al que todos apartan a puntapiés Pablito había sido la única persona amable conmigo al principio creí que me quería por mujer pero era demasiado fea y gorda y maloliente lo único que pretendía era ser amable conmigo el viejo loco volvió una noche y nuevamente me cogió por el cuello desde atrás me lastimó en forma terrible grité y aullé no sabía qué era lo que estaba haciendo nunca me decía una palabra le temía mortalmente más tarde comenzó a hablarme y a decirme qué hacer de mi vida me gustaba lo que decía me llevaba a todas partes con él pero mi vaciedad era mi peor enemigo no podía aceptar sus costumbres de modo que un día se hartó de mimarme y envió al viento en mi busca estaba sola en los fondos de la casa de soledad ese día y sentí que el viento cobraba una gran fuerza soplaba a través de la cerca penetraba en mis ojos quise entrar en la casa pero mi cuerpo estaba asustado y en vez de transponer la puerta de la casa me dirigí hacia la cerca el viento me empujaba y me hacía girar sobre mí misma intenté regresar pero fue inútil no podía superar la violencia del viento me arrastró por sobre las colinas y me apartó de los caminos y terminé dando con mis huesos en un profundo agujero semejante a una tumba el viento me retuvo allí días y días hasta que hube decidido cambiar y aceptar mi destino sin resistencia alguna entonces el viento cesó y el nahual me encontró y me llevó de vuelta a la casa me dijo que mi misión consistía en dar aquello de lo que carecía amor y afecto y en cuidar de las hermanas Lidia y Josefina más que de mí misma comprendí entonces que el nahual había pasado años diciéndomelo mi vida había concluido largo tiempo atrás él me ofrecía una nueva y ésta debía hacerlo por completo no podía llevar a ella mis viejos modos aquella primera noche la noche en que dio conmigo las polillas le revelaron mi existencia yo no tenía motivos para rebelarme contra mi destino mi cambio se produjo al empezar a preocuparme más por Lidia y Josefina que por mí misma hice todo lo que el nahual me dijo y una noche en este mismo barranco y en esta misma cueva hallé mi plenitud dormía en el mismo lugar en que me encuentro ahora cuando un ruido me despertó alcé los ojos y me vi como había sido otrora joven fresca delgada era mi espíritu que iniciaba su camino de regreso a mí en un principio no quería acercarse porque aún se me veía bastante espantosa pero acabó por no poder resistirse y se aproximó entonces comprendí de golpe aquello que el nahual había intentado durante años comunicarme él decía que cuando se tiene un niño nuestro espíritu pierde fuerza para una mujer el tener una niña significa una pérdida de capacidad el haber tenido dos como en mi caso era el fin lo mejor de mi fortaleza y de mis ilusiones había ido a parar a esas niñas me robaron cierta pujanza como yo al decir del nahual la había robado a mis padres ese es nuestro destino un chico roba la mayor parte de su potencia a su padre una niña a su madre el nahual afirmaba que quien ha tenido niños puede decir a menos que sea tan terco como tú que echa de menos algo suyo cierta locura cierta nerviosidad cierto poder que antes poseía solía tenerlo pero ¿dónde se haya ahora? el nahual sostenía que se encontraba en el pequeño que daba vueltas en torno de la casa lleno de energías lleno de ilusiones en otras palabras completo decía que si observáramos a los niños estaríamos en condiciones de aseverar que son valerosos que se mueven a saltos si observamos a sus padres les vemos cautelosos y tímidos ya no saltan según el nahual explicábamos el fenómeno fundándonos en la idea de que los padres son adultos y tienen responsabilidades pero eso no es cierto lo cierto es que han perdido cierta pujanza pregunté a la gorda qué hubiese dicho del nahual si yo le hubiera comunicado que conocía padres con mucho más espíritu y más capacidad que sus hijos rió cubriéndose el rostro con fingido asoramiento ¿puedes interrogarme? dijo sofocando una risilla ¿quieres saber qué pienso? claro que quiero saberlo esa gente no tiene más espíritu simplemente han sido más fuertes y han preparado a sus hijos para ser obedientes y sumisos los han atemorizado para toda la vida nada más le narré el caso de un hombre que conocía padre de cuatro hijos que a los 53 años había cambiado su vida por completo ello supuso el que dejara a su esposa y su puesto ejecutivo en una gran corporación al cabo de más de 25 años de esfuerzo en pro de su carrera y su familia arrojó todo por la borda osadamente y se fue a vivir en una isla del pacífico ¿quieres decir que se fue solo? preguntó la gorda con sorpresa había dado por tierra con mi argumento hube de admitir que se había marchado con su prometida de 23 años la cual sin duda está completa agregó la gorda tuve que reconocer que era cierto un hombre vacío se vale permanentemente de la plenitud de una mujer prosiguió la plenitud de una mujer es más peligrosa que la de un hombre ella ella se muestra informal de ánimo inestable nerviosa aunque también capaz de grandes transformaciones mujeres así están en condiciones de sostenerse por sí mismas e ir a cualquier parte no harán nada una vez allí pero ello es debido a que de partida no habrá nada en ellas la gente vacía por otra parte no puede dar saltos semejantes pero es más digna de crédito el nahual decía que la gente vacía es como las lombrices que miran a su alrededor antes de avanzar retroceden y luego recorren otro brevísimo trecho la gente completa siempre anda a saltos da saltos mortales y las más de las veces aterriza de cabeza pero a ellos no les importa el nahual decía que para entrar al otro mundo uno debe estar completo para ser brujo es imprescindible disponer de la totalidad de la propia luminosidad es decir de toda la capacidad del espíritu sin agujeros ni remiendos de modo que un brujo vacío debe recobrar la plenitud hombre o mujer ha de estar completo para entrar en ese mundo de allí afuera esa eternidad en la cual ahora el nahual y genaro nos esperan cayó y se me quedó mirando durante un momento muy largo la luz era escasísima para escribir ¿cómo recobraste tu plenitud? pregunté se sobresaltó al oír mi voz repetí la pregunta clavó la vista en el techo de la cueva antes de responder tuve que negar a aquellas dos niñas dijo en una ocasión el nahual te explicó cómo hacerlo pero no quisiste escucharle todo consiste en volver a hacerse con la fuerza robándola él decía que era así como se perdía por el camino más arduo y que se debía recuperar del mismo modo por el camino más arduo él me guió y lo primero que me obligó a hacer fue negar mi cariño por aquellas dos niñas tuve que hacerlo soñando poco a poco aprendí a no quererlas el nahual me dijo que eso era inútil se debe aprender a no preocuparse y no a no querer cuando las niñas ya no significasen nada para mí debía volver a verlas imponerles mis ojos y mis manos debía golpearlas con suavidad en la cabeza y permitir que mi costado izquierdo les arrebatase la fuerza ¿y qué les sucedió? nada jamás sintieron nada se fueron a su casa y ahora aparecen dos personas adultas vacías como la mayoría de quienes las rodean no les gusta la compañía de muchachos porque no les sirven de nada yo diría que su situación es cómoda las libré de toda locura no la necesitaban yo sí no había sabido lo que hacía al entregársela además aún conservan la pujanza robada a su padre el nahual tenía razón ninguna advirtió su pérdida en tanto yo tuve conciencia de mi ganancia al mirar hacia el exterior de esta cueva vi todas mis ilusiones alineadas como una fila de soldados el mundo era luminoso y nuevo tanto el peso de mi cuerpo como el de mi espíritu habían desaparecido y yo era realmente un nuevo ser no sabes cómo fue que le arrebataste la fuerza a tus hijas no son mis hijas nunca tuve hijas mírame salió de la cueva se alzó la falda y me mostró su cuerpo desnudo lo primero en llamar mi atención fue lo delgada y musculosa que era me instó a acercarme y examinarla su cuerpo se veía tan magro y firme que tuve que concluir que no era posible que hubiese tenido hijos apoyó la pierna izquierda sobre una roca más alta y me mostró la vagina su insistencia en demostrar su transformación era tal que me vi impelido a reír para dar rienda suelta a mi nerviosismo dije que no era médico y por lo tanto no me hallaba en situación de aseverar nada pero que estaba seguro de que decía la verdad claro que digo la verdad afirmó y volvió a entrar a la cueva jamás salió nada de mi útero tras una breve pausa respondió a mi pregunta que yo ya había olvidado bajo el impacto de su exhibición mi costado izquierdo me devolvió a la fuerza dijo todo lo que tuve que hacer fue ir a visitar a las niñas estuve con ellas cuatro o cinco veces para acostumbrarlas a mi presencia habían crecido e iban a la escuela pensaba que me costaría cierto esfuerzo el no quererlas pero el nahual me dijo que ello no tenía importancia que debía quererlas si lo necesitaba así que las quise pero las quise como se puede querer a un extraño mi mente estaba completa mis propósitos eran firmísimos deseo entrar en el otro mundo estando aún viva de acuerdo con las propuestas del nahual para hacerlo necesito únicamente la fuerza de mi espíritu necesito mi plenitud nada puede apartarme de ese mundo nada me miró de modo desafiante deberías negar a los dos a la mujer que te vació y al pequeño que contaba con tu cariño eso si aspiras a la plenitud te resultará fácil negar a la mujer el niño es otra cosa crees que aquel inútil afecto justifica tu imposibilidad para entrar en ese reino no tenía una respuesta para ella no se trataba de que no quisiera pensar en ello sino que me sentía totalmente confundido soledad soledad debe quitar su fuerza a pablito si quiere entrar en el nahual prosiguió como diablos va a hacerlo pablito por muy débil que sea es un brujo pero el nahual concedió a soledad una única oportunidad le dijo que ese momento único podía ser aquel en que tú entrases en la casa a partir de entonces no solo nos indujo a cambiar de casa sino que nos impuso a ayudarle a ensanchar el sendero de entrada a su vivienda para que pudieses llegar con el coche hasta la puerta le dijo que si vivía una vida impecable lograría atraparte y sorber toda tu luminosidad todo el poder que el nahual dejó en el interior de tu cuerpo no le resultaría difícil hacerlo puesto que ella marchaba en la dirección opuesta le era posible reducirte a la nada su gran proeza iba a consistir en llevarte a un instante de indefensión una vez te hubiese dado muerte tu luminosidad habría incrementado su poder y ella se habría lanzado sobre nosotras yo era la única que lo sabía Lidia Josefina y Rosa le tienen cariño yo no yo conocía sus designios nos habría destruido una a una cuando se le ocurriese puesto que nada tenía que perder y si en cambio que ganar el nahual me dijo que no le quedaba otro camino me confió las niñas y me explicó lo que debía hacer en el caso de que Soledad te asesinara e intentase apoderarse de nuestra luminosidad suponía que aún me quedaba una oportunidad de salvarme y quizás salvar también a alguna de las otras tres verás Soledad no es una mala mujer en absoluto simplemente está haciendo lo que le corresponde hacer a un guerrero impecable las hermanitas la quieren más que a sus propias madres es una verdadera madre para ellas eso era decía el nahual lo que la ponía en ventaja a pesar de mis esfuerzos no he conseguido separar de ella a las hermanitas de modo que si te hubiese matado se habría apoderado de al menos dos de esas tres almas confiadas luego al desaparecer tú del panorama Pablito quedaba indefenso Soledad lo habría aplastado como a un insecto entonces completa y con poder habría entrado en ese mundo de allí afuera si yo me hubiese encontrado en su situación habría tratado de hacer exactamente lo mismo como ves para ella la cuestión era todo o nada cuando llegaste todos se habían marchado aparentemente era el fin para ti y para algunos de nosotros pero todo terminó siendo la nada para ella y una oportunidad para las hermanitas en cuanto supe que la habías derrotado recordé a las muchachas que era su turno el Nahual había dicho que debían esperar hasta la mañana para cogerte desprevenido que la mañana no era un buen momento para ti me ordenó mantenerme aparte y no interferir a las hermanitas debía intervenir únicamente en el caso de que intentases perjudicar su luminosidad se suponía que ellas también iban a matarme bueno sí tú eres el lado masculino de su luminosidad su integridad es a veces su desventaja el Nahual las trataba con mano de hierro y las mantenía en equilibrio pero ahora que él se ha ido no hay manera de nivelarlas tu luminosidad podía lograrlo y tú gorda debo esperar que tú también trates de acabar conmigo ya te he dicho que soy diferente he alcanzado un equilibrio mi vaciedad que era mi desventaja es ahora mi ventaja un brujo que ha recuperado su integridad está nivelado en tanto que un brujo que siempre estuvo completo está un poco desequilibrado como lo estaba Genaro pero el Nahual estaba nivelado porque había estado incompleto como tú y como yo tal vez más que tú y que yo tenía tres hijos y una hija las hermanitas son como Genaro están ligeramente desequilibradas y las más veces tan tensas que no tienen límites y yo gorda ¿debo yo también perseguirlas? no solamente ellas podían haber sacado provecho al absorber tu luminosidad tú no puedes sacar provecho de la muerte de nadie el Nahual te legó un poder especial una suerte de equilibrio que ninguno de nosotros posee no les es posible aprender a tener ese equilibrio claro que sí pero eso no tiene nada que ver con la misión que las hermanitas debían cumplir esta consistía en robarte el poder por ello se fueron uniendo hasta llegar a constituir un solo ser se prepararon para beberte de un trago como un vaso de soda el Nahual hizo de ellas seductoras de primer orden especialmente de Josefina montó para ti un espectáculo sin par comparado con él la tentativa de soledad era un juego de niños ella es una mujer tosca las hermanitas son verdaderas brujas dos de ellas ganaban tu confianza en tanto la tercera te asustaba y te dejaba indefenso jugaron sus cartas a la perfección te dejaste engañar y estuviste a punto de sucumbir el único inconveniente era que tú habías lastimado y curado la luminosidad de Rosa la noche anterior y ello la había puesto nerviosa de no haber sido por su nerviosidad que la llevó a morderte el costado con tanta fuerza lo más probable es que ahora no estuvieses aquí lo vi todo desde la puerta llegué en el preciso instante en que las ibas a aniquilar pero qué podía hacer yo para aniquilarlas cómo lo voy a saber no soy tú lo que te pregunto es qué me viste hacer vi a tu doble salir de ti y cómo era como tú desde luego pero muy grande y amenazador tu doble las habría matado así que entré y lo interrumpí tuve que valerme de lo mejor de mi poder para tranquilizarte las hermanas no me podían ayudar estaban perdidas y tú estabas furioso y violento cambiaste de color delante nuestro dos veces uno de los colores era tan intenso que temí que me dieses muerte también a mí qué color era gorda blanco qué otro sino el doble es blanco blanco amarillento como el sol la miré la sonrisa era completamente nueva para mí sí continuó somos trozos del sol es por ello que somos seres luminosos pero nuestros ojos no llegan a captar esa luminosidad porque es muy débil sólo los ojos de un brujo alcanzan a verla y ello al cabo de toda una vida de esfuerzos su revelación me había tomado totalmente por sorpresa traté de poner orden en mis pensamientos para formular la pregunta más adecuada ¿te habló el Nahual alguna vez del sol? pregunté sí todos somos como el sol aunque de modo muy muy tenue nuestra luz es muy débil no obstante de todos modos es luz pero dijo que tal vez el sol fuese el Nahual insistí desesperadamente la gorda no me respondió produjo una serie de sonidos involuntarios con los labios aparentemente pensaba cómo contestar a mi inquisición aguardé preparado para tomar nota de lo que dijese tras una larga pausa salió a gatas de la cueva te mostraré mi débil luz dijo con cierta frialdad se dirigió al centro del pequeño barranco frente a la cueva y se sentó en cuclillas desde donde me encontraba no veía lo que estaba haciendo de modo que también salí de la cueva me detuve a tres o cuatro metros de ella metió las manos bajo la falda siempre en cuclillas de pronto se puso de pie unía los puños cerrados flojamente los elevó por sobre su cabeza y abrió los dedos de golpe oí un sonido seco como un estallido y vi salir chispas de los mismos volvió a cerrar los puños y a abrirlos de golpe y de ellos surgió otro torrente de chispas larguísimas se puso nuevamente en cuclillas y hurgó bajo la falda parecía estar extrayendo algo del pubis repitió el movimiento de los dedos a la vez que ponía las manos por sobre la cabeza y vi como de ellos se desprendía un haz de largas fibras luminosas tuve que ladear la cabeza para contemplarlas contra el cielo ya oscuro unían el aspecto de largos filamentos luminosos rojizos terminaron por perder el color y desaparecer se puso en cuclillas una vez más y cuando abrió los dedos emanó de ellos una asombrosa cantidad de luces el cielo estaba lleno de rayos de luz era un espectáculo fascinante absorbió por completo mi atención no podía apartar los ojos de él no observaba a la gorda contemplaba las luces repentinamente un grito me obligó a mirarla y alcancé a verla asir una de las líneas que generaba y subir hasta la parte más alta del cañón estaba allí convertida en una enorme sombra oscura contra el cielo y luego descendió al fondo del barranco dando tumbos como si bajara una escalera deslizándose sobre el viento súbitamente la vi contemplándome sin darme cuenta había caído sentado me puse en pie ella estaba empapada en sudor y jadeaba tratando de recobrar el aliento durante un lapso considerable le fue imposible hablar comenzó a trotar sin moverse del lugar no me atreví a tocarla finalmente pareció serenarse lo bastante como para volver a entrar en la cueva descansó unos minutos había actuado con tanta rapidez que casi no me había dado ocasión de considerar lo sucedido en el momento de su exhibición había experimentado un dolor insoportable acompañado de cierto cosquilleo exactamente debajo del ombligo yo no había hecho el menor esfuerzo físico y sin embargo también jadeaba creo que es hora de ir a nuestra cita dijo sin aliento mi vuelo nos ha abierto a ambos tú sentiste mi vuelo en el vientre eso significa que estás abierto y en condiciones de enfrentarte con las cuatro fuerzas a qué fuerzas te refieres a los aliados del Nahual y de Genaro tú los has visto son horrendos ahora se han liberado de las calabazas del Nahual y de Genaro la otra noche oíste a uno de ellos rondar la casa de Soledad te están esperando en el momento en que caiga la noche serán incontenibles uno de ellos llegó a seguirte a la luz del día en la casa de Soledad esos aliados nos pertenecen ahora a ti y a mí nos llevaremos dos cada uno no sé cuáles y tampoco sé cómo todo lo que me dijo el Nahual fue que tú y yo deberíamos atraparlos por nosotros mismos espera espera grité no me permitió hablar con suavidad me tapó la boca con la mano sentí una punzada de terror en la boca del estómago ya en el pasado me había visto enfrentado con algunos inexplicables fenómenos a los que don Juan y don Genaro llamaban sus aliados había cuatro y eran entes tan reales como cualquier objeto su aspecto era tan extravagante que suscitaba en mí un temor incomparable toda vez que los veía el primero que había conocido pertenecía a don Juan era una masa oscura rectangular de dos metros y medio o tres de altura y uno o uno y medio de ancho se movía con la aplastante imponencia de una piedra gigantesca y respiraba tan pesadamente que me hacía pensar en un fuelle siempre lo hallaba en la oscuridad de noche lo imaginaba como una puerta que anduviese mediante el expediente de girar primero sobre uno de sus ángulos inferiores y luego sobre el otro el segundo con que me había topado era el aliado de don Genaro se trataba de un hombre incandescente de largo rostro calvo extraordinariamente alto con gruesos labios y ojos entrecerrados siempre llevaba pantalones demasiado cortos para sus largas y delgadas piernas había visto a esos dos aliados en numerosas ocasiones en compañía de don Juan y de don Genaro el verlos daba inevitablemente lugar a una separación insuperable entre mi razón y mi percepción por una parte no tenía motivo alguno para pensar que lo que me sucedía fuese real y por otra no había modo posible de dejar de lado la incertidumbre de mi percepción puesto que siempre habían aparecido en momentos en que me encontraba cerca de don Juan y don Genaro los había clasificado como productos de la poderosa influencia que aquellos dos hombres habían ejercido sobre mi sugestionable personalidad a mi entender o bien se trataba de eso o bien se trataba de que don Juan y don Genaro tenían en su posesión fuerzas a las que denominaban sus aliados fuerzas capaces de manifestarse ante mí bajo la forma de esas horrendas criaturas una de las características de los aliados era que nunca me permitían observarlos detenidamente había intentado muchas veces concentrar toda mi atención en ellos pero siempre había terminado por encontrarme confundido y disociado los otros dos eran más esquivos los había visto sólo una vez un jaguar de amarillos candentes y un voraz y enorme coyote las dos bestias eran en esencia agresivas y arrolladoras el jaguar era de don Genaro y el coyote de don Juan hola gente querida soy Pablo Andrés este capítulo continuará en la siguiente parte de este audiolibro muchas gracias de don Juan y el noro de don Juan y el hoy de Dios de Dios y el amor y el amor de Dios Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.